Desde el edificio Bicentenario de Canal 12, transmitiendo en vivo, Hechos AM, Manuel Burgos, Lorena Mengíbar y Carlos Artiga. Buenos días, qué bueno saludarles, ya estamos en el día jueves, jueves 9 de mayo de 2019, estamos listos para informarle, contarle a usted qué está pasando tanto a nivel local como a nivel internacional, también traemos la información del tráfico, traemos la información del clima y todo lo que usted necesita saber para comenzar este jueves bien informado. Buen día, Manuel, Carlos, amigos del oyentes, muchísimas gracias por estar pendientes de nuestro programa, ya está hecha la invitación, gracias por estar pendientes en punto de la 5.30 de Canal 12, les reiteramos esa atenta invitación a que se mantengan pendientes de nuestro contenido, hay mucho más que compartir con todos ustedes, buen día. Buenos días, Lorena, buenos días, Manuel Burgos, buenos días, El Salvador, hora de levantarse, hoy es jueves 9 de mayo, último día laboral de la semana para muchos, ya que mañana 10 de mayo es a sueto nacional. Nuestra compañera Celida Magaña no podrá acompañarnos esta emisión, le deseamos una pronta recuperación, está en su casa descansando, no sé si mirándonos, pero por lo largo de que esté la costumbre esta de levantarse temprano es difícil dejarla. Lo que sí es cierto es que esperamos que se recupere pronto, Celida. Muy bien, hay titulares. Vamos a comenzar con las informaciones que tenemos para este día jueves, vamos a establecer contacto ya con los equipos de Noticiero Hechos, Enrique López está listo para contarnos una situación que tiene que ver con una fuga de agua en una de las zonas más transitadas de San Salvador, hablamos de la Colonia Escalón. Enrique, buenos días, cuéntanos qué está pasando. Así es, efectivamente, Manuel, amigos televidentes, muy buenos días, y es que a nuestra sala de redacción llegó esta denuncia. La ciudad ciudadana de los habitantes de la Colonia Cumbre de la Escalón, que está ubicada en la calle Alboquerón y la avenida Masferrer Norte. Ellos nos aseguraban que la fuga de agua potable que usted puede ver en este sector inició justamente el día de ayer por la mañana. Ellos ya también lo han denunciado a la instancia correspondiente, que es ANDA, pero hasta el momento no han obtenido ninguna respuesta. Los habitantes se encuentran bastante preocupados porque temen que este inconveniente sea aún mayor, ya que la cantidad de agua que sale sobre la superficie del pavimento es bastante, y temen de que se provoque algún tipo de hundimiento. Y esto no es algo nuevo, esto es un problema bastante recurrente en ese sector de la avenida Masferrer Norte, donde hay ciertos sectores que ya han sido identificados por las autoridades, también por los conductores y los habitantes, que pues muy seguido se registra este tipo de inconvenientes. Las autoridades vienen a solventar el problema, pero días después la fuga siempre permanece, ya que se nota sobre el pavimento, el agua estancada y en algunos sectores ya esto ha provocado hachas. Posteriormente vamos a trasladarnos a la avenida Masferrer Norte para que usted pueda verificar todo este problema. Como observan, aquí se logra escuchar la potencia o la presión con la que está saliendo el agua, es decir, que la fuga es bastante grave, y por eso el temor de los habitantes que se pueda provocar un hundimiento. Las casas están muy cerca, aproximadamente a unos 7 metros de donde se registra esta fuga. Escuchemos para que usted pueda tener también la idea de la presión y la fuerza con la que está saliendo el agua, compañero. Sin duda es algo pues muy preocupante, hace unos minutos ha pasado uno de los habitantes del sector y nos decía en sus palabras, es increíble el agua que se está desperdiciando y en otros lados tanto que se necesita. Esto es lo que nos expresaba pues esta persona y de hecho pues tiene razón, en otros lugares la falta de agua es un problema que ya tiene años y en estos sectores pues se está desperdiciando. Esta es la denuncia ciudadana que ha llegado pues a nuestra sala de redacción y le hacemos el llamado de atención a las autoridades correspondientes para que puedan venir lo antes posible y solventar este inconveniente, compañeros. Así es Quique, buenos días, anda, para que pues ahí se pongan las pilas y pronto lleguen a solventar esto. Es justo, si deben o quieren acceder a este pasaje hay que venir en la Masferrer Norte en el sentido que conduce hacia el Redondel Luceiro viniendo de San Antonio Abad por lo que estoy viendo, ¿no? Ahí es y luego habrá que doblar a la derecha justo antes de este restaurante que está a tu izquierda. Mirá que se ve como un edificio de tres pisos ahí, Quique, pero es un restaurante muy conocido donde venden mariscos y cosas así. Pues ahí está y bueno, y enfrente había otro restaurante donde vendían sopas que ya no existen, por cierto. Entonces aquí venís en la Masferrer Norte, doblás a la derecha y aquí está justamente esta fuga de agua. Exactamente este es el panorama que necesitábamos que nos dieras, Enrique, muchas gracias. Todos estos vehículos son los que vienen de la San Antonio Abad, conduciéndose sobre la Masferrer Norte buscando el Redondel Luceiro, el Redondel Masferrer. Y ahí habrá que hacer el cruce a la derecha para encontrarse con esta fuga de agua justo donde te decía, ¿no? Que se encuentra pues este establecimiento comercial que es muy conocido. Aquí estamos viendo parte de lo que ya se reparó también. Es más, más arriba hay una iglesia también, Quique, donde nos mostraban ayer que había también una fuga. O sea, pasé por ahí en la tarde ayer y ya estaba resuelto. Suponemos que esto lo van a resolver rápido. Bueno, ahí está la invitación para que ustedes estén pendientes de nuestras redes sociales. También reiteramos esta información de la fuga de agua potable en la colonia Escalona. Estamos dando las referencias específicas para que ustedes tengan una idea. Si bien es cierto, no está afectando el tráfico vehicular, sí que tiene un alto impacto en las personas que están habitando por esta zona. Y estaban mencionando que es lamentable la cantidad de agua que se está desperdiciando. Más que hacerle falta a ellos, es la conciencia que se crea, mira, aquí hay agua, ¿verdad? Y mira cómo se está botando y en otros lugares se necesita. Y sobre todo porque mencionan también que ya se hizo la denuncia a la institución, a ANDA, desde ayer en la mañana y todavía no se atiende. Además, puede haber hundimiento también, Manuel. Esto es peligroso cuando sucede este tipo de circunstancias. Ahí está, ¿verdad? Exactamente, ahí tenemos el panorama para que las personas encargadas, en este caso, de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, pues tomen acción porque definitivamente se está desperdiciando una buena cantidad de agua que escasea en otras zonas de San Salvador. Hay cierre de calles en otros lados, Manuel, por esto. Sí, exactamente, por el agua que aquí se está desperdiciando. Bueno, ahí está el llamado de alerta a través de noticiero Hechos también para la Autónoma, en este caso para ANDA y sus equipos y sus cuadrillas de trabajadores para que puedan atender lo que está ocurriendo porque definitivamente es mucha agua la que se está desperdiciando. Y esta situación, como ya bien decía Enrique, puede generar problemas para quienes residen en el sector porque es una calle principal y podría verse afectada por un hundimiento. Así que ahí está el panorama, ahí está la situación que está ocurriendo esta mañana para que la tomen en cuenta y se tomen también las acciones pertinentes. Bueno, gracias a Enrique López, ahí tenemos el reporte en directo. Tenemos el reporte en directo con Enrique. Gracias, Enrique, por las imágenes y por los detalles de lo que ahí está ocurriendo. Un gusto, Manuel. Buenos días. Buenos días. Y también nos enlazamos con nuestro compañero, el periodista Julio Guevara, que nos reporta un percance que se registró en el bulevar del Ejército y que dejó como resultado personas lesionadas. Nos amplía a continuación, Julio. Buenos días. Así es, compañeros. Buenos días. Miren, dos personas lesionadas y saben que una de ellas hasta la dentadura perdió. Pero imagínense, ¿y saben por qué? Por manejar a excesiva velocidad. A estas alturas de la vida, que todos los días le digan a usted, maneje despacio, maneje despacio, ya parece pecado en realidad. Tanto accidente que está ocurriendo a nivel nacional, usted está viendo las consecuencias y no hace caso. Bueno, veamos imágenes captadas ahí por nuestro equipo nocturno, por favor. Mire cómo quedó ese microbus. Mire, le cuento. Resulta que este señor transportaba a personas de una empresa privada. Mire, parece que le agarró la tarde o a saber qué pasó, pero pisó el acelerador de más. Y mire cómo terminó. Fue a chocar con un poste en el bulevar del Ejército en Soyapango. Tremendo susto que se llevó. Dos personas lesionadas. Afortunadamente no pasó a más. Las otras personas que iban ahí se bajaron solo con el susto. Sin embargo, fue necesaria la llegada de comandos de salvamento para trasladar a estas dos personas lesionadas. De hecho, Carlos Fuentes estuvo en el lugar y esto nos dijo. Bueno, las dos personas con diferentes tipos de lesiones a nivel de miembros inferiores, de igual manera a nivel de rostro, por el estado de gravedad de ellos. El motorista es el más grave, ya que es el que ha pegado con el rostro o lo que es en el parabrisa. Eso quiere decir que al parecer no llevaba el cinturón de seguridad. Y de igual manera ha perdido parte de la dentadura. El día de ayer, compañeros, comentarles que también hubo un accidente de un microbus en el bulevar Venezuela y en la carretera Panamericana que conduce de Santa Ana a San Salvador. Imagine usted, micro buses igual a ese que está viendo en pantalla, chocaron. Lamentablemente, en realidad, el exceso de velocidad continúa siendo uno de los principales factores para que sigan ocurriendo estos accidentes de tránsito. Les repito con todo gusto, dos personas lesionadas en este accidente de tránsito que usted tiene en pantalla, registrado entre la noche y esta madrugada en el bulevar Venezuela, específicamente en la zona de Soyapango. Imagínense ustedes, excesiva velocidad y estas personas no llevaban el cinturón además. Y hace poco, no sé si era vos, Julito o Quique, que nos contaba de uno en el bulevar Venezuela, la verdad que estuvo a punto de caer en una quebrada el bus que alcanzamos a ver cómo se había destruido el muro que separa la acera del barranco y los hierros retorcidos, también producido por un microbus de transporte personal. Así es, sí, sí, Carlos, con frecuencia, lo informaba otro compañero, pero son accidentes que con frecuencia están ocurriendo. Y fíjate que el problema acá, en la zona del bulevar del ejército, ustedes ya han transitado, que hay una especie de, no sé cómo llamarlos en realidad, pero una especie de túmulo, les voy a decir, que si usted va manejando excesiva velocidad, se siente que el vehículo salta. Y entonces es ahí donde los automovilistas pierden el control de la unidad y mire usted en qué termina. Lamentablemente, en realidad, Carlos, mira, ya parecemos discos rayados, como decía mi abuela cuando lo regañaba uno, diciendo lo mismo, lo mismo y nadie hace caso. Todos los días salen las autoridades diciendo que hay que manejar con precaución, pero también todos los días estamos informando de accidentes de tránsito. Lamentable, en realidad. Bien, Julio, muchas gracias. Nos vamos a mantener atentos a tus reportes en esta emisión. Saludos, feliz día. Bien, y a esa hora tenemos también información con Iliana Leiva, que está lista para contarnos información de lo que ha ocurrido también en las últimas horas. Iliana, buenos días. Buenos días, compañeros. Un gusto poder saludarnos para quienes informan con Noticiero Hechos y con Sonora FM. Contarles que la Policía Nacional Civil localizó un vehículo en el kilómetro 13 y medio de la carretera de Oro, eso a la altura donde se encuentra el paso a desnivel hacia Popa. ¿Qué fue lo que pasó acá? Las autoridades dicen que fueron alertados que este vehículo ya permanecía por varias horas en este lugar y es ahí donde ellos, ante acontecimientos que han ocurrido con anterioridad, se hicieron presente para inspeccionar el vehículo. Pero esta vez fueron muy precavidos y ellos también solicitaron el apoyo de la sección de armas y explosivos para descartar que se tratara de una bomba. Ya sabemos que en Soyapango, pues ellos tuvieron este percance, donde dos agentes resultaron lesionados tras la detonación de este coche bomba que las autoridades dijeron que pudo haber sido activado de manera remota. Es por ello que esta vez se tuvo mucha precaución para procesar esta escena, como ellos habían denominado inicialmente. Pero tras transcurrir varias horas, posteriormente fue que llegó el propietario de este vehículo y dijo que lo había dejado ahí porque tuvo algunos inconvenientes, pero que es por ello que posteriormente se hizo presente al lugar y pues ya pudo aclararle esto a las autoridades. Sin embargo, tuvo que permanecer en el lugar hasta que ellos pudieran terminar con toda la inspección, ya que el vehículo no contaba con placas y esto lo hizo aún más sospechoso. Pero por fortuna, pues no pasó a más esta situación y las autoridades pues recomiendan a los conductores que cuando sea así, por lo menos le dejen algún cono o algo que indique de que han sufrido algún desperfecto mecánico u otra cuestión para evitar situaciones como esta que los ponen en alerta debido, ya sabemos y lo decíamos, por los ataques que han estado recibiendo y que sabemos que los pandilleros pues muchas veces utilizan este tipo de trampas para poder dañar a elementos de la corporación policial. Así que esto ha sido parte, compañeros, de lo que ha ocurrido en las últimas horas y que nuestro compañero José Delgado le estuvo dando cobertura. Así es, bueno, ahí tenemos parte de lo que ha estado ocurriendo. Definitivamente la policía está en la alerta, Ileana, de luego de que en Soyapango se registró la explosión de un vehículo. Recordemos ese incidente que ocurrió pues un día por la mañana en el que fueron a inspeccionar un vehículo que estaba abandonado en un predio y al final pues terminó una explosión. Y es por eso que las autoridades se mantienen en alerta respecto a este tipo de situaciones que tienen que ver con carros abandonados. Así es, Manuel, pero es muy importante que en todos los casos se tenga la misma precaución que se tuvo en el hecho que ocurrió en el kilómetro tres y medio de la carretera de Oro porque si recordamos el que ocurrió esta semana que fue localizado y que Enrique nos comentaba donde se encontró droga en este caso las autoridades pues solo vimos elementos de la Policía Nacional Civil y también de inspecciones oculares y el vehículo fue inspeccionado donde se localizó la droga pero nunca se vio la presencia de la División de Armas y Explosivos para que ellos pudieran verificar previamente si se trataba de un carro similar como el de Soyapango el que había sido abandonado. Entonces es importante que en todos los casos se puedan tener las medidas de precaución para salvaguardar la vida de los agentes de la Policía Nacional Civil. Así es, Ileana. Bueno, ahí tenemos el reporte de lo que ha estado ocurriendo de las acciones que ha tenido que intervenir la Policía debido a situaciones, como ya decíamos, que tienen que ver con otros casos en los que la situación ha sido totalmente distinta a la que tú nos planteabas esta mañana, Ileana. Gracias por el reporte. Un gusto, buen día. Buen día. Muy bien, vamos a iniciar informando que el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason y la alcaldesa Milagro Navas nuevamente salieron al paso de los señalamientos que han surgido dentro del Partido Arena por supuestos actos de corrupción. Nuestro compañero Ernesto Cornejo con los detalles. En el Cohena hubo una conferencia, pero esta vez no fue presidida por el presidente Mauricio Interiano. En representación del Consejo Ejecutivo Nacional del Tricolor, se defendieron de los señalamientos por supuestos actos de corrupción, Ernesto Mason y Milagro Navas. Mason pidió nuevamente cuentas a todos los sectores del Partido de Derecha a unificar para luego de las elecciones internas, competir fortalecidos en los próximos comicios del 2021. Hay gente que pareciera que lo que quiere es dañar la institución. Por eso yo a los que están con esas actitudes divisorias, destructivas, invitarlos a que sumen, a que propongan. Yo creo que cuando uno se mete a un partido político y dentro de un partido político se mete a una contienda interna, debe estar dispuesto y preparado para ganar o para perder, para demostrar su vocación democrática. Alguien que solo es democrático cuando gana y no es democrático, cuando pierde no es un demócrata. Por su parte, Milagro Navas dijo estar molesta ante los recientes señalamientos que hizo el sector empresarial, quienes acusan a la actual dirigencia del Cohena, de la cual ella es miembro, de realizar supuestos movimientos financieros de manera ilegal. Ella incluso no descartó en tomar acciones legales. Hay dudas en lo que piensan, que uno puede estar extrayendo un dinero del cual no es cierto, ahí están todos. Gracias a Dios yo nunca he tocado dinero en el Cohena y creo que muchos. Y aquí lo que se ha hecho es trabajar por el partido y tratando de pagar las deudas que se han quedado y es por la necesidad que el partido tuvo que rentar. Yo no estaba, no podía decirle nada, pero yo no estoy. No sin antes pedir que en las discusiones y análisis de las reformas a los estatutos del partido recién planteadas se tomen en cuenta las opciones del sector juventud. Incluso hicieron público su respaldo al próximo presidente de la República, Nayib Bukele, pues aseguran que su único propósito es alcanzar la gobernabilidad. Del país, los 262 alcaldes vamos a trabajar con Nayib Bukele porque él es el presidente de la República y a nosotros como areneros nos interesa el país. Arena debe interponer todo lo que esté a su alcance para trabajar de la mano con el nuevo gobierno que sea electo y que va a tomar posición en los próximos días. Claro, nos vamos a oponer a los abusos de poder, a todo lo que violente nuestro marco constitucional y legal. nos vamos a oponer a las cosas que vayan en contra de nuestra gente. Con imágenes de Roberto Martínez, este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Corrión. Bien, ahí tenemos declaraciones, estas son las últimas declaraciones que se han dado en torno a los problemas que está enfrentando el partido Arena, situaciones que tienen que ver con los resultados de las elecciones, situaciones que tienen que ver con el anuncio que se hizo para adelantar el proceso interno para buscar un relevo del Consejo Ejecutivo Nacional. Exactamente, y también en medio de esta crisis que atraviesa el partido Arena que hemos mencionado, su comisión política, también se reunió con los miembros de los tribunales de ética de primera instancia de la Comisión Electoral Nacional y los directores departamentales, esto para iniciar la consulta y discusión sobre reforma a los estatutos partidarios en cumplimiento al artículo número 175 de los estatutos vigentes. En los últimos días, los dirigentes del partido Tricolor han expresado la urgencia de poner en marcha estas reformas, afirman que son claves para evitar una nueva derrota en las elecciones de 2021. Las consultas continuarán la próxima semana, se realizará con diputados propietarios y suplentes de la Asamblea Legislativa, los del Parlacen, además de alcaldes y diferentes sectores del partido. Bueno, y diputados del partido Arena reaccionaron también a las acusaciones que hizo el sector empresarial, algo que le mostrábamos nosotros hace poco de dicho partido, en contra de la dirección ejecutiva del Coena, de supuestos actos de corrupción en la falsificación de documentos para realizar millonarios préstamos durante el año 2018. Los políticos lamentaron lo que está ocurriendo en la institución y dicen que se debe presentar las pruebas de las acusaciones. Yo me pregunto ¿y por qué no ventilar todas estas diferencias al interior del partido en un tribunal de ética? Yo no me quiero poner de un bando o de otro. Yo lo que he hecho es un llamado ferviente, patriótico, que no subyuguemos que no subyuguemos el interés nacional por un interés partidario. Siempre hay préstamos, le voy a contar, el partido funciona con préstamos, esto no es nuevo ni es primera vez que se hace justamente, entonces siempre se han hecho en definitivamente se han hecho préstamos y se seguirán haciendo préstamos porque no hay otra forma de financiar campañas políticas. En desarrollo Bien, tenemos hechos en desarrollo situaciones que están ocurriendo en este momento, ahí tenemos las imágenes de un accidente en el que se han visto involucrados dos personas que viajaban en una motocicleta, esto pues ha ocurrido en uno de los carriles del C-Trams, ahí tenemos las imágenes para que usted pueda apreciar y para que tenga ese dato de lo que ha estado ocurriendo, los motociclistas siguen protagonizando los accidentes vehiculares, un promedio alto de accidentes que ocurren a diario, pues están involucrados motociclistas y ya tenemos pues una prueba más de estas situaciones, el accidente en el que se han visto involucradas estas dos personas. Así es, bueno, importante mencionar la ubicación en la Alameda Juan Pablo II, según el reporte que nos llega es en los alrededores o muy cerca del Parque Infantil, seguramente si usted tiene ruta de manera constante la Juan Pablo II ya tiene la ubicación que cerca del Parque Infantil hay una estación del CITRAMS, pues en esa zona específicamente es donde pues hace unos minutos se desarrolló este accidente de tránsito que como mencionábamos involucraba a dos personas, ya hay presencia también de las autoridades de la Policía Nacional Civil esperando que no tenga impacto en el tráfico vehicular en los próximos minutos. Así es, es de recordar que ahí está muy cerca el centro de gobierno hay muchas oficinas y también empresas que funcionan en zonas cercanas así que bueno, ahí está la advertencia de lo que está ocurriendo es un motociclista dos personas que iban a bordo pues en uno de estos vehículos que son muy frágiles son las que se han llevado pues la peor parte en esta situación que ha ocurrido ahí en la Alameda Juan Pablo II en esta mañana de día jueves. Bueno, la recomendación ahí está para las personas que van a salir y toman usualmente la Juan Pablo II vamos a cambiar de tema para informarle que María Chichilco a partir del 1 de junio será la nueva titular del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local la excombatiente ha dicho estar lista para asumir el reto. Es la tercera mujer que Nayib Bukele nombra en su gabinete María Ofelia Navarrete conocida como María Chichilco quien habla con sencillez ante la prensa ella estará a cargo del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local institución que el nuevo gobierno solicitará se convierta en un ministerio Chichilco afirmó que su nombramiento la tomó por sorpresa. Pero el presidente me llama y me nombra y le digo yo mire pero yo estoy vieja y entonces este yo dije a grito pelado ¿verdad? que es la hora de la juventud me dice pero estos jóvenes le estamos pidiendo que colabore con nosotros que nos apoyen. Ella proviene de las filas del FMLN pero critica al partido de izquierda sostiene que la dirigencia se dedicó a crear divisiones en la militancia. compañeros militantes no es culpable la culpa diríamos la tienen los dirigentes del partido y de los partidos políticos que desgraciadamente así se han desenvuelto toda la vida de envenenar la conciencia de su militancia así no se cambia es una fregada están condenados a hacerse más chiquitos. Para que el FISDL se transforme en ministerio se necesita el respaldo de los diputados un reto para el nuevo gobierno en cuanto a diálogos políticos pero desde la visión financiera para este año el FISDL tiene como presupuesto 70 millones de dólares Chichilco espera tener el aval en la asamblea Pienso que no habrá dificultad porque la creación de un ministerio es a partir de la decisión del presidente y yo pienso que los diputados en esta democracia representativa desafortunadamente quisiéramos que fuera más avanzada pero es vivimos una democracia representativa ellos son representantes del pueblo y ellos no pueden estar amarrando la posibilidad de que las condiciones del pueblo mejoren y yo pienso que van a tener la disposición de hacerlo la apuesta del nuevo gobierno con el futuro ministerio de desarrollo local es reducir las cifras de pobreza que hasta 2016 cubría el 34% de los hogares del país la gran mayoría se encuentra en las zonas rurales con imágenes de Juan Castellanos Inmar Batres Noticiero Hechos bien ahí teníamos las declaraciones de María Chichilco María Ofelia Navarrete se llama ella y el seudónimo que utilizó durante el conflicto armado fue el de María Chichilco que es quizás como es más conocida pero ahí teníamos las declaraciones de quien va a ser la ministra de desarrollo local el ministerio que se va a crear a partir pues del 1 de junio que seguramente se asuma asuma el presidente electo el control del ejecutivo se van a hacer las acciones para crear estos nuevos ministerios ¿por qué digo estos nuevos? porque el presidente anunciaba ayer también el presidente electo anunciaba ayer que el viceministerio de vivienda y el fondo nacional de vivienda popular se van a fusionar y van a crear un ministerio de vivienda así lo anunció a través de su cuenta en la red social twitter y dijo que para ese día estaba previsto que se hiciera el nombramiento de quien sería el encargado o encargada dijo en este caso de el ministerio de vivienda que se va a crear también a partir de la fusión del viceministerio de vivienda y el fondo nacional de vivienda popular y vamos a estar bien pendientes entonces de este nombre de esta nueva persona designada asumir un nuevo reto y sería una mujer según lo que decía él adelantaba que iba a ser una mujer la que se iba a nombrar para el caso del ministerio de vivienda bueno ya van cuantas una, dos, tres tres y esa sería la cuarta el cuarto nombramiento el cuarto nombramiento cinco de la mañana con 59 minutos gracias a ustedes que han estado con nosotros la primera media hora les pedimos que ven en entrevista después ¿verdad Manuel? ¿quién tiene su nombre? más adelante vamos a tener una conversación con el alcalde de San Salvador Ernesto Mason vamos a hablar de esta crisis que está viviendo el partido Arena así que le invitamos a usted a que no no se la pierda después de la pausa manténgase pendiente hay mucho más que compartir con todos ustedes gracias por continuar con nosotros tenemos más información en este día jueves 9 de mayo de 2019 le contamos que hay un accidente de tránsito tenemos las imágenes y detalles con el Gerardo Borja nuestro compañero Gerardo buenos días cuéntanos qué es lo que está ocurriendo y dónde está ocurriendo gracias tengan muy buenos días compañeros en el estudio amigos televidentes a esta hora me encuentro específicamente en el boulevard constitución y la intersección de la calle al vulcán las imágenes en pantalla los vehículos que vienen de Apopa ingresando a este punto quiero comentarles y les presento las imágenes de un accidente que ocurrió en horas de la mañana aproximadamente a eso de las 4 de la mañana se activó la alerta en el centro de emergencias donde atendieron a dos personas que se conducían en el vehículo rojo logrando conversar con unos elementos de la policía acá en la zona al parecer el vehículo se conducía en el sentido que viene de San Salvador hacia Apopa sobre el boulevard constitución y hizo una invasión de carril chocando con otro vehículo que ya fue retirado de la zona de igual manera este vehículo rojo también está siendo retirado en este momento así que estas son las imágenes y parte de la información que les comparto referente a este accidente de tránsito como ya lo mencionamos al parecer según Policía Nacional Civil División Tránsito invasión de carril sería el por qué se originó este percance vial de igual forma les muestro las imágenes de cómo se comienza a concentrar ya la carga de vehículos viniendo de Apopa hacia San Salvador en esta larga fila en este momento inician su marcha y el semáforo cambió de color giramos un poco hacia la calle del volcán los vehículos que vienen subiendo buscando hacia San Ramón así que esta es parte de mi información compañeros en el estudio amigos televidentes desde este punto yo les regreso la señal hasta el set principal muchas gracias a nuestro compañero Gerardo Borja por lo que estamos observando no está afectando el tráfico vehicular pero habría que tener mucha precaución también para no generar más accidentes en esta zona que sabemos ya es bastante congestional esa es una zona difícil para transitar porque ahí hay un giro un giro en un semáforo que solo te da 3, 4 segundos y una gran cantidad de vehículos y una cantidad de vehículos tremenda que vienen sobre esta zona conocida como la calle del volcán que vienen bajando y buscando incorporarse a la prolongación del boulevard Constitución y esto es lo que muchas veces genera accidentes pero les contábamos también de una situación en la que se había visto involucrado un motociclista y su acompañante eso en la Alameda Juan Pablo II ahí tenemos las imágenes de lo que ocurrió y las imágenes del resultado de este accidente si comentamos que eran dos personas que se transportaban en una motocicleta habían tenido este accidente frente a la estación del Citrams que se encuentra sumamente cerca de la entrada del parque infantil sobre la Alameda Juan Pablo II ya vemos también como elementos de la Policía Nacional Civil de la División de Tránsito están presentes y también comandos de salpamento brindando esos primeros auxilios esa atención inmediata para llevarles ya a un centro asistencial bien esta es parte de lo que está ocurriendo en las calles y bueno tenemos más más información en este día ¿no? sí bueno y esto es sobre el nombramiento de la nueva funcionaria que estábamos hablando María Chilco en la clase política especialmente el FMLN ya tiene sus propias opiniones como es de esperarse reacciones de todo tipo y las habrán a medida vayamos conociendo quienes son los miembros del futuro gabinete veamos diversas reacciones ha generado la incorporación de María Chilco al gabinete de gobierno de Nayib Bukele quien tomará posesión de su cargo a partir del próximo 1 de junio Chilco proviene de las filas del FMLN fue combatiente durante el conflicto armado diputada y viceministra en la administración de Mauricio Funes los primeros en reaccionar fueron miembros del partido en el gobierno creo yo que ella es una mujer con una trayectoria un historial muy importante de servicio a la patria le tengo mucha admiración independientemente de que ella ya no es de nuestro partido pero la considero que ha sido una compañera y seguirá siendo una compañera identificada con las clases populares consideramos de que si el señor presidente cree de que la señora María Chichilco va a dar al país lo mejor pues bienvenido sea bueno hay muchos que van a estar ahí que han venido del FMLN de las filas del FMLN a juicio de la diputada Karina Sosa se debe valorar su desempeño cuando ya esté al frente del fondo de inversión social para el desarrollo local él la llamó y ha sido parte de los acompañamientos que ella ha tenido ha hecho trabajo en el departamento de Chalatenango para que él sea ahora presidente a mí no me llama la atención a los que le podría llamar la atención es algo otros que a lo mejor tenían expectativas de estar en ese espacio el FISDL se convertirá en ministerio así lo anunció el presidente electo Nayib Bukele cartera de estado que debe ser creada en el consejo de ministros y luego analizado en la asamblea legislativa nosotros no autorizamos el ministerio lo autoriza el ministerio ya veremos que vamos a hacer con la ley de creación del FISDL tendría yo que revisar la ley y todo pero en todo caso a petición del gobierno puede haber una petición perdón la redundancia de derogatoria pero habría que revisarlo pero la creación de un ministerio no es competencia en la asamblea hasta el momento Bukele ha revelado tres funcionarios de su gobierno el ministerio de relaciones exteriores el ministerio de cultura y el FISDL con imágenes de Roberto Martínez Raúl Hernández Noticiero Hechos y como se lo adelantábamos en su cuenta de Twitter el presidente electo anunció que el viceministerio de vivienda y desarrollo urbano se va a dividir en dos desarrollo urbano va a continuar como dependencia del ministerio de obras públicas la parte de vivienda se va a funcionar con el Fondo Nacional de Vivienda Popular en el nuevo ministerio de vivienda ese día dijo el presidente electo se va a anunciar a la nueva titular de esa cartera de estado enfatizamos en eso la nueva titular y sobre ese tema también les comentamos que sectores políticos ya reaccionaron al anuncio del presidente electo Nayib Bukele de crear el ministerio de la vivienda institución que fusionaría como mencionamos a FONAVIPO y el viceministerio de vivienda y desarrollo urbano que actualmente se encuentra en el ministerio de obras públicas este es el segundo ministerio que anuncia Bukele anteriormente también comentaba e informaba que el fondo de inversión social para el desarrollo local FISDL pasará también a ser un ministerio lo que te puedo decir así en principio es que pareciera que como no puede crear puestos para su cherada entonces va a crear ministerio para su cherada y en el presupuesto que actualmente tenemos pues obviamente lo que va a hacer es reorientarlo hacia un nuevo una nueva cartera de estado pero sin exceder los montos que tiene el presupuesto general de la nación para el 2019 como siempre los altos presupuestos pero da tristeza por ejemplo cuando un director de la biblioteca pide 100 dólares para plástico y proteger la hemeroteca y dicen que no hay entonces en que país vivimos protegemos la cultura no aquí nos damos golpes de pecho que queremos la cultura que queremos el arte bien y productores agrícolas piden al presidente electo también que tenga sobre la mesa las peticiones de ese sector además le piden que a corto plazo se dé una política pública agrícola y que sea implementada sectores agropecuarios piden al nuevo gobierno ser escuchados sostienen que por años sus propuestas fueron ignoradas ahora en medio de la transición proponen que un representante que provenga de la sociedad civil ocupe el cargo de ministro de agricultura y ganadería nadie va a tener ha tenido la valentía de decirlo pero yo me voy a atrever a decirlo yo me voy a atrever a decirlo porque creo que la persona que tiene la capacidad y toda la experiencia respectiva para poder hacer un buen funcionamiento en el mar yo propongo aquí al compañero Luis Treminio para que pueda él ser tomado en cuenta verdad y sabemos que tiene cuenta con el respaldo de la mayoría de los agricultores a nivel nacional una política pública que aborde los intereses de los agricultores ya está en manos del presidente electo aporte tecnológico materia prima y atención constante a los miles de agricultores están entre las peticiones nosotros estamos pensando en primer lugar cambiar la fecha de siembra ya nadie le estamos recomendando a nuestros asociados y a los productores en general que nadie siembre en mayo que quiten su prepotencia o sea las organizaciones aquí no estamos diciéndole no le estamos quitando el puesto a nadie le estamos diciendo déjense ayudar tenemos conocimiento donde están los problemas tenemos las posibles soluciones discutamos juntos el presidente electo todavía no revela quien estará al frente del ministerio de agricultura el reto es superar los efectos de las sequías del niño y la niña y garantizar la seguridad alimentaria con imágenes de Juan Castellanos Inmar Batres Noticiero Hechos bien ahora vamos a hablar de decisiones que han tomado los diputados en la sesión plenaria que desarrollaron ayer miércoles ellos aprobaron un decreto para que los cuerpos de seguridad puedan portar sus armas en los lugares de veda y así defenderse de los ataques de estructuras criminales el periodista Raúl Hernández tiene la información de esta decisión que busca dotar de equipo digamos en este caso armas a las personas que forman parte de la policía y del ejército sobre todo cuando están de licencia con el respaldo de todas las fracciones legislativas y con los votos de 79 diputados la asamblea legislativa aprobó reformas a la ley de control y regulación de armas municiones y explosivos se aboló que los cuerpos de seguridad como policías soldados agentes municipales seguridad privada y trabajadores de la academia nacional de seguridad puedan portar su arma de fuego de equipo o de trabajo en lugares de veda se explicó que no incluía la población civil que ha habido asesinatos de miembros policiales y militares y cuando vemos que ellos son los garantes de la seguridad de la población y cuando andan de licencia pues no se pueden ni defender ellos mismos por no tener muchas veces el arma o no tener los permisos en lo que va del año 17 policías han sido asesinados y 12 efectivos de la fuerza armada perdieron la vida por el ataque de estructuras delictivas cuando se encontraban de licencia o desarmados se explicó que la medida transitoria no incluye lugares donde se vendan bebidas embriagantes excluyen expedios de aguardientes barras show billares o lugares similares donde se ocupen para ingerir bebidas embriagantes o lupanares en los cuales está prohibido que puedan con sin no pueden andar portando armas también se entregará de manera gratuita la licencia deportación de armas a los elementos de seguridad que la tramiten por primera vez es decir deben de andar carnet porque esto se da porque hay territorios en los que se declaran bebidas transitorias y entonces ahí también tendrían que andar desarmados de manera de manera de ley tendrían que andar desarmados no podrían ingresar con su arma pero si ellos viven ahí están expuestos la medida fue iniciativa de los partidos políticos arena pcn y gana con imágenes de verávalos raúl hernández noticiero hechos además les comentamos que con los votos de 67 diputados se aprobó el dictamen de disposiciones especiales transitorias para regular el proceso de ascenso a comisionado general en la policía nacional civil de ahora en adelante el ministerio de seguridad convocará a un curso de ascenso que será impartido por la academia nacional de seguridad pública y tendrá la duración de dos meses es importante mencionar que para realizar el curso de ascenso y el otorgamiento del grado con el cargo respectivo a la fecha no existe ninguna restricción económica ni restricciones laborales ya que en el ministerio de justicia en seguridad pública desde hace años existen disponibles las plazas de comisionados generales con su respectivo presupuesto en su estructura de mando es necesario que se adquiera y se entregue el grado de comisionado general lo cual exige que haya un conocimiento previo es decir ser sometido a una capacitación y durante la sesión plenaria los diputados también aprobaron un pronunciamiento por la ola de violencia que ha vivido el país en los últimos días que ha dejado como resultado policías y efectivos de la fuerza armada asesinados en el pronunciamiento se exhorta a la ciudadanía a cerrar filas contra la delincuencia y respaldar a los policías y soldados y custodios que la enfrentan para que por fin se pueda conquistar la paz en lo que va del año 15 policías han sido asesinados y 10 militares el dictamen fue aprobado con los votos de 58 diputados en el pleno legislativo viene hablando de violencia un enfrentamiento entre elementos de seguridad y miembros de grupos criminales se registró en Nejapa nuestro aliado canal 57 ha recogido declaraciones y detalles de lo que ahí ocurrió agentes de la corporación policial atendieron el llamado cuando fueron alertados que en la zona conocida como el cerro del pitarrío 2 de Nejapa se encontraban sujetos armados y estos respondieron rápidamente en contra de los uniformados entre policías y militares se enfrentan con un equipo de seguridad pública resultado de esto tenemos un fallecido un pandillero de la estructura de MS que operan aquí en la zona la persona fallecida fue identificada como Héctor Vázquez a las de 27 años inmediatamente después del hecho se montó un operativo en el lugar donde fueron detenidos Rodolfo Antonio Marroquín de 24 años y Kevin Daniel Morales de 18 años a quienes se les vincula algunos delitos según autoridades la persona fallecida tenemos información de que ya tiene antecedentes penales estuvo detenido por extorsión y procesado también por otro delito las otras dos personas aún no se han corroborado pero estamos en proceso todavía es una información que está ahorita en curso en la escena se encontró una arma de fuego y autoridades no reportaron agentes lesionados en el hecho con imágenes de Diego Serrano desde Canal 57 informó Estefanía Enríquez 6 de la mañana con 18 minutos a esta hora establecemos contacto con nuestro compañero el periodista Julio Guevara te escuchamos Julio adelante Hola compañeros así es buenos días a usted que recién nos sintoniza que tal como durmió espero que bien mire nosotros desde Buen 5 andamos informando acá en las calles de San Salvador y en este momento nos encontramos entre los chorros y la Monseñor Romero Alfredo López muéstrame por favor la Monseñor Romero ahí gracias mire así está la carga vehicular si usted se pregunta mire cómo está pues fíjese que en realidad está fluido la carga vehicular no es tan complicada sin embargo le cuento fíjese que allá por la avenida Jerusalén la situación siempre bueno usted ya lo sabe verdad eso es el pan de cada día y siempre se genera un tráfico horrible todos los días de lunes a viernes es la realidad bueno ahora veamos cómo está el tramo de la carretera Panamericana conocido como Autopista Los Chorros mire que fila de vehículos por Dios cantidad impresionante también ya sabe por qué verdad pero si se le ha olvidado le refresco la memoria resulta que como el viceministerio del transporte ha tenido bien bueno las autoridades del MOP en general han tenido a bien modificar los horarios hasta las 7.30 de la mañana se permite carga vehicular de San Salvador hacia el occidente es por eso que todos estos automovilistas mire aquí hay carros sedanes hay camionetas hay pica furgones autobuses microbuses hay de todo personas que están esperando que se lleguen a las 7.30 de la mañana hasta nos están saludando allá mire Alfredo allá nos está saludando un señor hasta mostrándonos el café mire ahí las personas se han tenido que bajar ahí de las motos de los vehículos a tomarse un cafecito a esperar a las 7.30 de la mañana recuerde que esta es una dinámica que tienen las autoridades por la situación de vulnerabilidad que representa la autopista a Los Chorros de ahí quiero comentarle que el tránsito de occidente a San Salvador como usted lo puede apreciar en pantalla luce con toda normalidad allá por la zona del botoncillal ahí sí arribita el poliedro para que me entienda mejor ahí sí hay tráfico complicado pero es por una parada de autobuses que ahí las autoridades tienen que hacer algo urgentemente de lo contrario el tráfico siempre se va a hacer así que compañeros es el panorama que tenemos bastante presencia de agentes de la subdirección de tránsito terrestre que están pendientes que la situación acá no haya anormalidades y a las 7.30 pues van a habilitar el carril hacia el occidente del país mientras tanto todas estas personas tendrán que esperar bien ahí tenemos parte de lo que está ocurriendo esta mañana en la carretera Panamericana para entrar a este punto que conocemos como el tramo de Los Chorros ahí tenemos pues esta situación que se ha venido repitiendo desde que se dio pues el derrumbe la caída de estas rocas y se han tomado acciones de mitigación y todavía pues se sigue trabajando en esto en el digamos en los controles del tráfico para evitar pues que ocurra una tragedia ahí en este tramo de carretera donde pues todavía sigue propenso a situaciones como derrumbes así que hay que tomar un poco de paciencia ahí tenemos la larga fila de vehículos de que están buscando transitar hacia la zona occidental y ya saben quienes van llegando a esta fila que se van incorporando están conscientes que van a apagar el carro ¿verdad? tomarse lo que ya compraron para desayunar en el carro mientras están detenidos un café y luego salir lo estaban anticipando ya lo saben observamos que hasta tenían ahí su sillita para estar más cómodos ya Julio nos mostraba esas imágenes ya mucho la atención que ya personas están bien resignadas o ya han hecho de su tiempo para poder estar ahí esperando todo este momento ¿verdad? para poder pasar una hora todavía falta Julito podemos mi estimado Julio Guevara refrescar los horarios 7.30 ¿no? se permite ya el descenso así es Carlos a las 7.30 se permite la carga vehicular de San Salvador hacia el occidente solamente un carril un carril pero es que fíjese que ahí hay algo que no se ha entendido bien y justo ayer lo platicábamos con alguien cuando dicen un carril se refieren solamente en el tramo donde están reconstruyendo donde están realizando trabajos solo ahí se permite un carril ya de ahí bueno cuando usted baja de aquí donde está viendo la fila de vehículos usted llega hasta la zona hasta el punto cero ahí es donde se genera un carril pero estamos hablando de un tramo de aproximadamente medio kilómetro luego usted se incorpora nuevamente a la pista y ya van los tres carriles con toda normalidad entonces téngalo en cuenta porque hay personas que no han entendido todavía porque la explicación no es tan clara en realidad en redes pero no solamente un carril es en el sentido en el punto cero llamémoslo así Carlos y ya luego la situación ya cambia pero sí recordemos que la carga vehicular a lo largo del día ya es normal porque ya usted puede bajar y subir solamente la limitante en horas de la mañana hacia el occidente del país entonces la restricción de un carril es solo en un tramo de medio kilómetro 500 metros aproximadamente el descenso cuando comienza es a toda la capacidad de la carretera como vemos después de los 500 metros de un solo carril vuelve a la normalidad no es que todo el descenso sea un solo carril como se ha creído y lo otro los horarios esto es solo durante la mañana a partir de las 7.30 así no Julito si correcto a partir de las 7.30 se habilita un carril solo en el tramo donde te mencionaba hasta las 12 continúan dos de occidente a San Salvador quiere decir para arriba hablando a buen salvadoreño luego de 12 en adelante ya se habilitan dos de San Salvador a occidente y queda uno a la viceversa pero si es de aclarar esto porque lo platicábamos con unas personas y me decían no hombre pero imagínese estar a un carril nada más en todos los chorros entonces no señor ahí no se vaya a confundir por favor cuando hablan de uno y dos carriles solo se refieren al punto cero es decir donde las autoridades están realizando trabajos en este momento bueno en la zona de la pedrera pues vaya ahí si conocemos en la zona de la pedrera es donde se llega a esa restricción de las autoridades muy bien Julio ahí están los datos para las personas que viajan hacia occidente y también para los que vienen de occidente hacia la zona central y se van a encontrar pues con estos estas modificaciones y estas restricciones de tránsito en este sector que conocemos todos como los chorros te digo momento para bajarse del carro tomarse un café platicar sobre el partido de ayer de fútbol que le ganaron al Águila 3 a 2 el FA que el Ajax cayó igual que el Barcelona en lo último la gente aprovechará para platicar de muchas cosas seguramente algunos viendo Facebook Live también noticiero hechos ahí y fíjate ahí está pues el tiempo que vas a estar ahí mejor lo aprovechas en otra cosa si no mejor tomar las cosas con calma y paciencia y ahí me imagino yo que ya con la disposición de poder reservar ese tiempo para esperar que te den el paso y llegar a tu destino en el occidente del país bueno esa es parte de lo que está ocurriendo gracias Julio Guevara por traernos esa información en directo desde ahí desde la zona de la Panamericana un gusto compañeros también establecemos contacto con nuestro compañero el periodista Enrique López que tiene más información que compartir para nosotros Enrique te escuchamos así es compañeros información lamentable información en desarrollo y es que las autoridades de la Policía Nacional Civil reportan el hallazgo de un cuerpo envuelto en sábanas esto sobre la calle Morazán que conduce desde Ciudad Delgado hasta la Ciudadela Don Bosco justo al menos unos 100 metros antes de el puente Las Mulas las autoridades fueron reportadas sobre este hecho violento aproximadamente a las 5 de la mañana y de inmediato patrullas de la Policía Nacional Civil llegaron al lugar en estos momentos les muestro las imágenes compañeros las autoridades ya se encuentran procesando la escena se encuentran también pues acordonada e inspecciones oculares inicia pues las respectivas investigaciones aparentemente la víctima es una mujer no sabemos si fue asesinada en el lugar o si se trata de una escena de liberación esto estará por confirmarse posteriormente con las declaraciones que nos puedan brindar las autoridades cabe destacar que este o el cuerpo se encuentra en el sentido de poniente a oriente el tráfico se encuentra restringido elementos de la PNC están dando el paso cada cierto tiempo para cada uno de los sentidos así es que reiterando esta información compañeros y usted amigo televidente que acaba de sintonizarnos la Policía Nacional Civil reporta el hallazgo de una persona que estaba envuelta en sábanas es del sexo femenino y las investigaciones pues están iniciando también inspecciones oculares está ya iniciando con la optación de las pruebas para tener un panorama más claro de qué fue lo que sucedió en este sector como les reitero esto fue reportado aproximadamente a las 5 de la mañana hora donde todavía este sector es bastante oscuro no hay lámparas en toda esta calle Morazán que se dirige hacia la ciudadela Don Bosco y por tal motivo no se tiene mayor información de quienes estarían detrás de este hecho violento vamos a estar pendientes de la información que puede ir surgiendo en los próximos minutos vamos a ampliarse los temas en siguientes enlaces y un reporte más completo en la emisión de Hechos Tarde así es bueno gracias Enrique y tenemos los datos de lo que está ocurriendo esta mañana ya les reportamos las situaciones en directo del tráfico los accidentes y a esto le sumamos también hechos hechos de violencia situaciones que que decíamos están ocurriendo en este día jueves en este jueves 9 9 de mayo de 2019 gracias Enrique por el reporte un gusto Manuel buenos días y solamente hacer el recordatorio que justamente el día de ayer también sucedió un hecho similar en el barrio San Jacinto justo sobre la colonia Nicaragua también las autoridades reportaron el hallazgo de un cuerpo envuelto en sábanas así es que son hechos que se están registrando en los últimos días y alguna reacción pues debe de existir por parte de las autoridades sobre pues este tipo de ataques a las personas en este caso pues es una mujer de una mujer no se sabe exactamente la edad esto lo vamos a confirmar más adelante y con mucho gusto nos enlazamos Manuel así es vamos a estar pendiente también de la identidad de esta persona porque decíamos son situaciones que en las que es difícil a veces establecer el nombre y el origen de la persona debido pues a las condiciones en las que se dan estos hechos es correcto son condiciones bastante inciertas lo que si se puede observar es que lo primero que han hecho las autoridades es cubrirle las manos sabemos de que si en un caso esta persona se pudo haber defendido en las uñas también pueden obtener pruebas o ADN de los agresores y eso es lo primero que hacen las autoridades y posteriormente terminan pues realizando la inspección en toda la escena así es que estaremos pendientes con la información de la identidad y también pues si fue asesinada en el lugar o es una escena de liberación y pues con que tipo de arma de fuego o arma blanco cual fue el móvil específico de este hecho violento así es Enrique bueno estamos pendientes de lo que está ocurriendo esta mañana gracias por el reporte un gusto Manuel buenos días buenos días y también establecemos contacto con Ileana Leibaca y nos amplia información sobre un accidente de tránsito de que se trata Ileana adelante efectivamente compañeros nos hemos trasladado hasta la Alameda Juan Pablo II donde un motociclista y su acompañante resultaron lesionados tras colisionar con un autobús de El Citram según informaron los cuerpos de socorro pues las víctimas tenían varios golpes y eso no fue todo cuando ellos colisionaron también a su paso arrollaron a un peatón que transitaba por esta zona pero las autoridades ahí es donde hacen un llamado a todos los peatones a utilizar la pasarela ya que a unos escasos metros de donde ocurrió este hecho ahí está ubicada y pues no la utilizan entonces las autoridades dicen que es importante para evitar más accidentes como estos por el momento todavía no se ha determinado cuál fue y de quién fue la responsabilidad de este percance vial vamos a mostrarles que por el momento todavía se encuentran acá las autoridades de la división de tránsito de la policía nacional civil quienes pues todavía están recabando más información sobre este accidente de tránsito hay que tener mucha precaución porque vemos que aquí se encuentra todavía el autobús de El Citram pues que tuvo que bajar a los pasajeros para que ellos pudieran abordar otra unidad ya que iba a permanecer por varios minutos en este lugar mientras las autoridades podrían determinar de quién habría sido la causa así que esta es parte de la información y ahí está el detalle que les mostrábamos muchos pasajeros abajo de la pasarela esperando cruzar la vía imprudentemente porque para eso está este cruce de seguridad que ha sido instalado para que las personas puedan utilizarlo y no tener este tipo de accidentes como ya veíamos el peatón que resultó afectado también en este percance vial por fortuna las tres víctimas fueron trasladadas para poder recibir asistencia médica y pues el comando de desarmamento dice que de momento se sabe que están estables así que esta es parte de la información compañeros y yo con estas imágenes regreso con ustedes la señal bien gracias y tenemos parte de lo que ha estado ocurriendo un accidente al que le damos seguimiento desde más temprano esta situación en la que tres personas han resultado lesionadas los dos que viajaban en la motocicleta y un peatón que iba cruzando la vía según el reporte de Ileano con la pasarela ahí enfrente justo ni siquiera 50 metros sino que ahí son parte de las situaciones que ocurren a diario en diferentes puntos del país vamos a ir a una pausa cuando regresemos vamos ya al espacio de la entrevista hoy vamos a conversar con el alcalde de San Salvador Ernesto Mason que ya se encuentra aquí en el edificio bicentenario de la red salvadoreña de medios con eso volvemos gracias por continuar con nosotros estamos ya en el día jueves 9 de mayo de 2019 y vamos al espacio de la entrevista esta mañana vamos a conversar de temas municipales pero también vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo al interior del partido arena vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado la crisis en arena parece que se encuentra en su punto más álgido desde los resultados de las elecciones presidenciales a inicios de esta semana el presidente del consejo ejecutivo nacional del partido arena Mauricio Interiano convocó a la asamblea general para el próximo 19 de mayo argumentando la demora de la comisión electoral nacional del partido tricolor de presentar un calendario y fecha de elecciones internas en las que se elegirá a la nueva dirigencia a estos señalamientos el encargado de la CEN Ricardo Martínez afirmó que también se acordó actualizar los estatutos y convocar con esas nuevas reglas a elecciones internas sin embargo esto tampoco se ha hecho los diversos sectores del partido no se demoraron en opinar sobre el tema el ex precandidato presidencial Javier Simán propone que se cree un consejo transitorio que las dirigencias actuales depongan sus cargos y luego se convoque a elecciones internas pero reformando estatutos y depurando padrón para el empresario el actual Coena permitió ciertas irregularidades en las elecciones internas por lo tanto debe arreglarse esta situación espera que las dirigencias del partido permitan cambios y los promuevan porque lo que busca él y otro grupo de areneros es crear un partido fuerte por su parte el alcalde de San Salvador Ernesto Mason en torno a reformar el Coena propone crear un equipo de transición en las próximas fechas formado por distintos miembros y líderes del partido además explica que se necesita una dirigencia que sea representativa el sector empresarial también se pronunció el martes solicitaron la renuncia de la actual Coena y denunciaron algunas irregularidades en el proceso de solicitud de préstamos que realizó la actual dirigencia para financiar el periodo 2018-2019 respecto a esto Mauricio Interiano reaccionó indignado y se desligó de los señalamientos de la supuesta corrupción al interior de su partido esta mañana en la entrevista de Hechos AM analizaremos esta situación que mantiene en una crisis interna al partido arena comenzamos este es parte de los temas que traemos para esta mañana de día jueves saludamos hoy al alcalde de San Salvador Ernesto Mason señor alcalde bienvenido al espacio de la entrevista de Hechos AM buenos días Manuel un gusto estar acá un saludo a todos los televidentes de Canal 12 alcalde desde su punto de vista que es lo que está ocurriendo en arena en estos días hemos visto declaraciones de diputadas pidiendo que la renuncia del actual consejo ejecutivo hemos visto a representantes del sector empresarial acusando de actos de corrupción a la gente del consejo ejecutivo hemos visto pronunciamientos e incluso titulares que dicen arena parece un barco como el Titanic que se está hundiendo que es lo que está pasando desde su punto de vista al interior de su partido me parecen lamentables una serie de situaciones que se han venido dando yo creo que el origen de todo esto es que cuando una persona o un grupo de personas se someten a un proceso electoral interno en un partido político democrático deben estar preparados para ganar pero también preparados para perder y en el caso de un grupo determinado quizás no estaban preparados para perder y al no resultar ganadores de diferentes procesos electorales internos uno por la dirigencia del partido otro por la candidatura a la presidencia de la república por el partido se han visto en la situación de querer atacar al partido y no sumarse a la candidatura o no sumarse a apoyar al partido que dicen pertenecer y eso se ha dado por aprovechando la coyuntura de los resultados electorales que fueron desfavorables para el partido de entrar a un forcejeo por tomar el control del mismo o quizás en caso de algunos debilitar el partido lo más que puedan porque ya tienen otro instituto político en formación o otro instituto político al que estarían apoyando entonces es lamentable que se estén dando este tipo de situaciones debates estériles acusaciones infundadas calumnias difamaciones y ese tipo de situaciones que no abonan a nada nosotros creemos que es momento de separar los intereses personales los intereses mezquinos de algunas personas que dicen ser areneros pero que todo lo que hacen se centra en dañar a la institución y a la institucionalidad del partido y resolver estos temas dentro del marco institucional de alianza republicana nacionalista ya el Coena dijo que sale dijo que no tiene ningún interés en reelegirse tienen que terminar su periodo dentro de lo que mandan los plazos y reglas del partido y lo que debemos pasar es a un proceso de elegir una nueva dirigencia pero antes de elegir una nueva dirigencia deben reformarse ciertos estatutos que son parte también del origen de los problemas que tenemos muchas de las reglas impuestas por estos mismos sectores que ahorita están atacando la institucionalidad del partido son reglas que son absurdas que son únicas en el mundo democrático por ejemplo arena es el único partido del mundo democrático que le prohíbe a quienes tienen un cargo de elección popular optar a cargos en la dirigencia y a quienes están en cargo de la dirigencia optar a cargos de elección popular eso es absurdo es ridículo pero en la propuesta de reforma de estatutos que ha presentado la comisión política del partido no solo están manteniendo esas prohibiciones sino que las están extendiendo ya no solo le prohíben a los alcaldes y a los diputados que tienen cargo de elección popular sino también le prohíben a los concejales a los empleados municipales a los empleados legislativos a que puedan optar a cargos en la dirigencia aparte de ser absurdo eso es totalmente inconstitucional porque le violenta los derechos políticos a estos ciudadanos que son cuando un partido político está en oposición los principales liderazgos reales del partido están en la asamblea legislativa en las diferentes alcaldías consejos municipales y es verdaderamente ilógico y absurdo por otro lado no está contemplado en esta propuesta de reformas que la comisión política se elija democráticamente hemos avanzado y este es el primer consejo ejecutivo nacional que se ha elegido de manera democrática un proceso electoral interno que puede mejorarse definitivamente que puede hacerse mejor que puede ampliarse el padrón que puede hacerse mejor pero fue un proceso electoral limpio avalado por todos los participantes y los resultados también fue un cohen electo democráticamente pero la comisión política sigue siendo electa de dedo y se quieren convertir en una comisión política super poderosa cuando no tiene la legitimidad ante la inmensa mayoría de areneros porque no fueron electos de manera democrática sino puestos de dedo ahí hay sectores que se han pronunciado yo vi con mucha tristeza el llamado sector empresarial salen cinco personas que ninguno de los cinco es empresario uno de ellos fue empresario y ya está retirado pero los otros cuatro ninguno es empresario entonces ¿cómo va a ser un sector legítimo? el único sector que yo veo organizado en el partido es el sector juventud que está organizado a nivel nacional que están haciendo un buen trabajo y que dicho sea de paso también se ha opuesto a esa propuesta de reformas entonces creo que deben hacerse el mínimo de reformas sencillas eliminar esas prohibiciones hacer que la comisión política se elija de manera democrática y pasar a un proceso que lo administra la comisión electoral nacional tal como lo manda nuestros estatutos para elegir una próxima dirigencia que ojalá sea una dirigencia representativa una dirigencia de unidad que represente a todos los diferentes sectores dentro del partido con la que todos los que militan y simpatizan con ARENA se sientan cómodos y una dirigencia que tenga una dosis importante de renovación de caras nuevas y que abra los espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos dentro de ARENA que se acelere ese proceso de renovación que en ARENA siempre se ha dado a veces más lento a veces más rápido pero creo que es un momento de acelerar la renovación del partido y abrir espacios a jóvenes y a nuevos liderazgos ahora bien pero cuál es su evaluación del Consejo Ejecutivo Nacional su evaluación desde este consejo al que se está señalando de ser el responsable de la situación en la que se encuentra ARENA en este momento mira yo creo que es en primer lugar el primer COENA electo de manera democrática es decir llega con muchísima mayor legitimidad que otros COENAS anteriores que fueron electos de dedo en segundo lugar el COENA que obtuvo el mayor triunfo legislativo municipal en 25 años en tercer lugar un COENA que asume una derrota no necesariamente culpa del COENA hubo muchos factores creo que más culpables fueron los ausentes más culpables fueron los que trabajaron en contra más culpables fueron los que boicotearon la campaña de Carlos Callejas los que boicotearon su financiamiento los que atacaron a nuestro candidato a nuestra dirigencia a nuestro partido durante toda la campaña yo creo que esos son los verdaderos responsables de los resultados que se dieron como se dieron ¿verdad? y por supuesto cada dirigencia tiene sus aciertos tiene sus desaciertos en algunas cosas se han equivocado pero no por eso debemos culparlos de los resultados electorales pasados también tenemos que respetar el marco institucional del partido debemos de respetar la ley de partidos políticos y nuestros reglamentos y este cohena electo democráticamente debería terminar su periodo y no debería forzarlos nada mucho menos con calumnias y con difamaciones a que renuncien y esas acusaciones creo que la persona que las llegó a ser es la persona menos indicada porque una persona señalada en diferentes procesos penales y actos de corrupción de grandes magnitudes no debería de darse ¿verdad? no se vale por intereses mezquinos dañar el honor de personas correctas y honestas que se puedan haber equivocado se equivocaron pero no vale la pena señalarlo de actos que no cometieron ahora bien esta semana veíamos al grupo de diputadas también pidiendo y diputados pidiendo la renuncia de la actual cohena ¿qué es lo que está digamos moviéndose en la gente de la fracción de la fracción legislativa de arena que dicho sea de paso es la más grande en la asamblea legislativa tienen 37 37 diputados pero vemos una situación en la que también hay diferencias e incluso en la visión que se tiene del manejo que está haciendo del partido porque llegan y piden la renuncia precisamente del cohena no es que diferencias hay siempre han habido y siempre van a haber en arena es decir de 37 diputados vienen 5 y piden la renuncia del cohena hay unos que creen que debe renunciar y es válido ¿verdad? pero hay 30 y tantos que no creen que creen que deben terminar el periodo y que creen que debe manejarse dentro de la institucional del partido ¿verdad? ellos ya dijeron que no van a reelección ellos simplemente van a concluir el periodo que fue mandatado democráticamente para que ellos ejercieran como dirigencia del partido y ahora es tiempo de dar paso a una nueva dirigencia creo que también otra forma otra cosa que hay que cambiar es la forma de elegir por ejemplo y lo dije la vez pasada que estuve en tu programa una planilla que gane por un voto por ejemplo un ejemplo extremo no puede llevarse todos los puestos en la dirigencia debe generarse un mecanismo proporcional donde las planillas que no resulten ganadoras pero que resulten con un número importante un porcentaje importante de votos tengan en proporción el número de puestos en la dirigencia en base a los votos que obtuvieron y de esa manera hay representatividad mayor representatividad es decir se sienten representados los que apoyaron a la planilla ganadora pero también se sienten representados los que apoyaron a otras planillas en proporción a los votos que obtuvieron esa planilla creo que es otro de los cambios que debe de hacerse de cara a esta nueva elección de dirigencia pero no podemos ir con reglamentaciones o propuestas a estatutos impuestas estas deben discutirse deben discutirse en el territorio no solo aquí en San Salvador donde se llame a los diputados donde se llame a los alcaldes donde se llame a los directores departamentales directores municipales a los sectores que existen no a los sectores que sean cascarones porque hay varios sectores del partido que lastimosamente no han hecho un esfuerzo de organizarse y que se han quedado como un club pequeño como el caso del sector empresarial es un club de unas pocas personas casi ninguno empresario que se reúnen ahí y que quieren hacer cambios pero no tienen mayor representatividad dentro de la estructura partidaria del partido la riqueza de arena está en su territorialidad en sus 139 alcaldes en sus 74 diputados propietarios y suplentes en toda esa enorme cantidad de liderazgos territoriales directores departamentales directores municipales esos son a los que más deberían de escuchar y otro de los cambios que tienen que hacer arena de acá a futuro es empoderar a sus liderazgos reales a sus liderazgos territoriales lo que hacen con esos reglamentos que prohíben a los liderazgos reales optar a la dirigencia es hacer una separación entre el liderazgo formal del partido y los liderazgos reales y eso nos lleva a problemas como los que ocurrieron en la campaña pasada ahora bien que está pasando digamos con Javier Simán él ha tenido diferencias con usted en cuanto a la situación que está enfrentando el partido e incluso ha habido intercambios de declaraciones por la misma situación que se decía del manejo que se está haciendo de arena él señalaba pues que no le daba mayor importancia a lo que usted decía respecto a situaciones de manipulación de diputados situaciones que podrían pues que han derivado en una cantidad de problemas para el partido como dije anteriormente yo creo que cuando uno se somete a un proceso debe estar preparado para ganar pero también preparado para perder un demócrata está preparado para ganar pero también está preparado para perder y aceptar los resultados cuando se pierde y si es dentro de un mismo partido político por el que dice simpatizar con sus principios valores y objetivos a apoyar al ganador creo que Javier no estaba preparado para perder y eso lo que estamos viendo en cuanto a sus actitudes de sus acciones sus críticas destructivas sus ataques a la dirigencia sus ataques a funcionarios del partido son en base a eso pues él todavía no ha logrado superar lo de su derrota interna dentro del partido ojalá que se sume si verdaderamente es de arena y quiere una arena fuerte y que se sume y que sus críticas las haga de manera constructiva que proponga que aporte que trabaje no lo vi en la campaña no lo vi en ningún momento de la campaña apoyar al candidato ni siquiera por redes sociales no vi apoyar arena a lo largo de toda la campaña electoral pasada lo que si vi son muchos ataques a la dirigencia muchos ataques a miembros del partido muchos ataques a nuestro candidato y creo que eso no es un verdadero arenero o un verdadero miembro que trabaja en equipo dentro de un partido político al que dice pertenecer entonces yo esperaría que de aquí en adelante él reflexione cambie su actitud junto con la otra gente que lo apoya o que lo secunda y que trabaje por el bien del país y por el bien del partido creo que es tiempo de unirnos como país pero antes también debemos unirnos como partido hemos pasado demasiado tiempo divididos como país y en la última elección presidencial profundiza esas divisiones y también nosotros enfrentamos el último proceso electoral divididos como partido producto de no saber administrar adecuadamente los procesos internos y quizás de que los que participaron en esos procesos internos algunos no estaban preparados para aceptar la democracia interna del partido y aceptar los resultados aunque no le favorecieran pero él decía que hubo irregularidades en el proceso interno que prácticamente se impuso al candidato como ven ustedes esto porque de pronto digamos tal vez puede haber una inconformidad por situaciones en las que él considera no fueron manejadas de la forma correcta es la primera vez que se hace una elección interna donde votaron decenas de miles de personas ellos aceptaron los resultados ellos aceptaron el proceso ellos aceptaron a la comisión me parece un insulto hacia la comisión electoral nacional del partido que fue quien garantizó la transparencia de ese proceso entonces que venga a decir que hubo imposiciones imposiciones habían antes cuando se elegían candidatos de dedo cuando se elegían dirigencias de dedo ahora que se elige democráticamente si son procesos que pueden irse mejorando en el tiempo pero no ha habido imposición entonces lo que hay ahí creo es gente que no ha aceptado la derrota gente que no ha logrado superar el hecho de que participaron y que no resultaron ganadores y creo que los verdaderos demócratas aceptan ganar pero también aceptan perder en procesos democráticos entonces debería de superarlo pues y superarlo y ponerse a trabajar o si no le parece ir a formar un partido donde se manejen las cosas como él quiere manejarlas y imponer las cosas que él quiera imponer ¿verdad? y tal vez si alguien que está acostumbrado solo a dar órdenes a imponer a ordenar pues quizás no debería participar en un partido democrático debería participar en un partido autoritario como el FMLN donde ahí la cúpula impone ordena decide y los demás no les toca nada que agachar la cabeza y aceptar y quien se oponga o quien critique o quien disienta pues lo sacan y lo apartan del partido y por eso es que partidos como el FMLN están siguiendo el curso que están siguiendo entonces ARENA es un partido cuya riqueza yo considero está en esa diversidad de pensamiento y esa diversidad de opiniones son muchísimas más cosas las que nos unen que las cosas que nos separan y por eso creo yo que ARENA va a salir de esto fortalecida y va a saber sobreponerse a estas adversidades y dificultades que se están enfrentando ya hemos recibido derrotas electorales anteriormente y hemos sabido levantarnos y reponernos ya hemos pasado por crisis muchísimo más grandes que la que tenemos en este momento anteriormente y hemos sabido sobreponernos y superarlas y estoy seguro que ARENA va a resurgir y va a salir fortalecido y renovado de este proceso ahora bien ustedes junto a Milagro Navas hacían ayer un llamado para que se sumaran digamos todos a reconstruir el partido y a tratar de fortalecerlo que tan cerca esta ARENA de unificarse que tan cerca esta ARENA de solventar todas estas situaciones que han llevado pues a divisiones y acusaciones de todo tipo bueno la inmensa mayoría de los alcaldes y diputados y liderazgos del partido están a favor de la institucionalidad y a favor de la unificación del partido y a empujar la carreta en una misma dirección habrán algunos que quieran que el partido se hunda habrán algunos que quieran que el partido fracase esos no son verdaderos areneros de hecho hubo algunos que saliendo de la elección hicieron su ronda de entrevistas y ya se salieron del partido ya estaba en otro partido hay otros de los que están haciendo señalamientos que son firmantes de un partido político que está en formación entonces esos no son areneros ya están en otro lado eso es lo que están ahí es haciéndose ver como areneros para tratar de hacer el mayor daño posible arena para luego irse a otro instituto político pero ustedes en nuestro tiempo que es el partido que está en formación una competencia para arena en la derecha de El Salvador yo veo positivo a la formación de otros partidos políticos entre más partidos políticos que tengan principios de honestidad ética pues que bueno que se suman al espectro electoral en nuestro sistema de partidos políticos yo no veo competencia por supuesto van a ser adversarios políticos pero no veo algo que pueda llevarse una cantidad importante de liderazgo del partido o de votos del partido muy bien vamos a hacer una pequeña pausa comercial le invitamos a usted a que siga con nosotros somos el espacio de la entrevista de Hechos AM hoy conversamos con el alcalde de San Salvador tenemos también temas municipales que tratar con el alcalde recordemos que acaba de cumplir su primer año en el manejo de la alcaldía de San Salvador y es importante conocer algunos datos de lo que está ocurriendo también vamos a regresar luego de la pausa esta mañana en el espacio de la entrevista conversamos con el alcalde de San Salvador Ernesto Mason estamos hablando de las situaciones que está viviendo el partido arena luego de las elecciones presidenciales hemos visto acusaciones hemos visto señalamiento de todo tipo y bueno esta mañana estamos conociendo la evaluación que hace el alcalde Ernesto Mason sobre lo que está sucediendo en arena para que concluyamos alcalde el tema de arena que es lo que va a pasar con estas consultas que se están haciendo de las reformas a los estatutos del partido en algún momento algunos miembros de la comisión política han dicho que lo que buscan es limitar limitar el poder que tiene hasta cierto punto el consejo ejecutivo nacional limitar también la participación de personas que ocupan digamos cargos en la estructura del partido puedan optar a cargos de elección popular y viceversa también se ha dicho de que es difícil tener digamos una estructura partidaria en los 262 municipios y se ha hablado incluso de contratar a quien trabaje digamos para el partido en esos 262 municipios ¿qué va a pasar con estas reformas o estas consultas en vista de que son situaciones que van digamos en contra de lo que en determinado momento usted había estado planteando de que era necesario que se abrieran los espacios de participación y que se quitaran esas limitantes para optar a cargo dentro de la estructura del partido o a cargo de elección popular bueno lo que lo que pasaría si en verdad si en verdad escuchan y si en verdad toman en cuenta la opinión de los alcaldes la opinión de los diputados de la inmensa mayoría de los liderazgos locales del partido es que van a cambiar totalmente la propuesta que han hecho y van a eliminar las prohibiciones que además serían inconstitucionales si las pasan así estoy seguro habrán amparos habrán inconstitucionalidades y van a ser declarados los estatutos de arena inconstitucionales lo cual sería una gran pena en segundo lugar esperaría también que la comisión política que está haciendo las propuestas se someta a procesos democráticos que no siga siendo electa de dedo creo que también es malo que a una dirigencia electa democráticamente se le limiten los poderes como quieren hacerlo prácticamente dejar que el COENA esté supeditado a la comisión política es otra de las propuestas que están haciendo eso de de pagar a los liderazgos del partido a las estructuras del partido creo que también va en contra de la mística del voluntariado que son la esencia de nuestro partido donde la gente que está en los diferentes puestos de liderazgo desde la dirigencia directores departamentales directores de sectores directores municipales estén en base a sus convicciones sus principios sus valores sus objetivos porque quieren un mejor país porque quieren trabajar para un país en paz progreso y libertad no porque reciben un salario y están supeditados a eso yo en eso no estaría de acuerdo creo que por supuesto que hay personal administrativo dentro de un partido político que debe ser remunerado pero no los liderazgos políticos dentro del partido sino dejan de responder a sus convicciones a sus principios y sus valores que creo que sería un retroceso en ese sentido entonces yo esperaría que verdaderamente sea un ejercicio de escuchar y de tomar en cuenta las propuestas de la gente porque si no también no no sería no sería grato ir a un proceso de asamblea general e imponer una serie de reformas estatutuarias que en lugar de corregir los errores del pasado vayan a profundizar y a acrecentar esos errores que se cometieron cuando se establecieron en el 2016 esa serie de prohibiciones no quisiera ver esa situación incómoda donde la asamblea general abuche una propuesta de reformas queriendo que se quiera imponer por parte de una comisión política que fue electa de dedo y no de manera democrática usted en determinado momento decía que buscaba que se creara un cohena de transición eso ya no ya lo descartó o considera usted que todavía es necesario porque hemos escuchado también a otros sectores del partido hablar de esto mismo de crear una comisión de transición para ver que ocurre mientras digamos se resuelven todos estos problemas internos yo hablé de un equipo de transición que el cohena siguiera haciendo sus labores administrativas hasta concluir su periodo hablé de un equipo de transición lo dije el día después de la elección ahora tres meses después viene el grupo que ridiculizó mi propuesta que la atacó porque venía de este servidor y sale proponiendo básicamente lo mismo yo creo que eso debió hacerse todavía estamos a tiempo y hay instancias dentro del partido por ejemplo se pueden formar las comisiones necesarias para los efectos que la dirigencia considere conveniente o se puede conformar lo que el artículo 25 de nuestros estatutos llama el consejo asesor el nombre que se le dé no importa pero debería ocuparse un grupo multidisciplinario de gente con trayectoria en el partido respetada dentro del partido que pueda idealmente liderar este proceso de reformas y esta transición hacia la elección de una nueva de una nueva dirigencia en cuanto a las instancias electorales pues ya está conformada la comisión electoral nacional que es la que garantiza la transparencia del proceso democrático que debería darse para elegir una próxima dirigencia del partido lastimosamente pues mucho se ha tardado estos tres meses y pico han pasado en debates estériles en acusaciones en ataques y no se ha hecho mayor cosa de unir a los diferentes grupos las diferentes posiciones para formar una comisión un equipo de transición o como se le llame para liderar este proceso de transición hasta que se elija una nueva dirigencia ojalá que se haga todavía estamos a tiempo ¿qué dice usted a todos los areneros que no votaron en las pasadas elecciones y que están descontentos en algún momento digamos por el rumbo que ha tomado el partido es que arena debe reconquistarlos arena debe reconquistar a todos los que están desmotivados a todos los que han visto un rechazo ante la forma de hacer las cosas arena tiene que cambiar su forma de relacionarse hacia adentro y hacia afuera del partido mejorar su comunicación hacia adentro del partido hacia afuera del partido empoderar más a los liderazgos territoriales del partido que las decisiones surjan de abajo hacia arriba y no sean impuestas de arriba para abajo ya hay una nueva forma de hacer política también en cuanto a cómo debe desenvolverse arena como una oposición arena no puede ser una oposición que se oponga a todo arena debe pasar de la oposición a la proposición ahora que tenemos un nuevo gobierno entrante arena debe buscar los consensos los acuerdos los entendimientos esto es un diálogo permanente con el gobierno de Nayib Bukele y buscar trabajar de la mano con el gobierno de Nayib Bukele en aquellas cosas que beneficien al país anteponer los intereses de la gente del país a los intereses particulares o a los intereses partidarios eso es lo que debe ser arena yo veo con mucha tristeza cuando nosotros buscamos como alcaldía de San Salvador trabajar y lanzar un proyecto en conjunto con el presidente electo que va a transformar la capital y que va a ser algo espectacular para la gente de San Salvador y va a generar oportunidades tremendas en el centro de San Salvador y sale gente que dice que es de nuestro partido atacando que como es posible que el alcalde de San Salvador quiera trabajar con el presidente electo en un proyecto de país increíble eso no debe ser arena arena debe reformularse y debe ser una oposición que por supuesto tiene que ser una oposición vigilante fuerte que se oponga a aquellos intentos de abusos o intentos de burlar nuestro ordenamiento legal y constitucional por parte de cualquiera o del gobierno pero también alguien que busque las alianzas con los diferentes sectores y que busque trabajar de la mano con el gobierno en aquellas cosas que beneficien al pueblo también arena tiene que ser un partido muchísimo más cercano tenemos que volver a conectar con el electorado tenemos que volver a conectar con la gente arena ha desaprovechado a sus alcaldes si esos 139 alcaldes que gobernamos más del 70% de la población del país somos quienes tenemos la mayor cercanía con la población y nos han dejado como en segundo plano entonces es algo que debería de aprovechar muchísimo más el partido porque es la gran riqueza territorial que tiene la gran riqueza al estar cercano a la población resolviendo los problemas de la gente también otra cosa es que no debemos de ver a nuestros enemigos dentro del mismo partido mucho menos ni dentro de otros partidos políticos nuestros enemigos son los grandes problemas del país la inseguridad la pobreza la desigualdad la falta de oportunidades el desempleo la corrupción esos deben ser los grandes enemigos de arena y debemos de tratar para destruir a esos enemigos pero no pelearnos entre nosotros y no buscar enemigos dentro de los adversarios políticos porque aún dentro de nuestros adversarios políticos debemos de buscar consensos y unirnos por el bien del país Alcalde ¿qué piensa usted de la decisión que ha tomado el presidente electo de crear un ministerio de desarrollo local? de hecho ya hay una una ministra designada solo que falta digamos el proceso de conformación de este ministerio María Chichilco o María Ofelia Navarrete sería la ministra de desarrollo local quien estaría pues trabajando directamente con las municipalidades usted es alcalde de una de las de la ciudad más importantes del país la capital ¿qué piensa usted de esta decisión de crear este ministerio de desarrollo local y convertir lo que fue el fondo de inversión social en un ministerio? Bueno me parece una decisión acertada que demuestra un compromiso con el desarrollo local con el fortalecimiento del municipalismo y el trabajo en conjunto entre el gobierno central y los gobiernos locales no conozco a la que sería la nueva ministra si conozco a las otras dos ministras que ha anunciado a Suez incluso ministra de cultura nosotros no solo participó como secretaria de cultura de la alcaldía de San Salvador sino nosotros en nuestra administración le pedimos que continuara continuó durante varios meses durante nuestra gestión y ha hecho un excelente trabajo una profesional que tiene todas las credenciales y capacidades para poderse desempeñar muy bien en ese cargo lo mismo con Alexandra Gil Tinoco que es alguien que tiene una trayectoria en materia internacional muy reconocida también internacionalmente que ha hecho carrera en la organización de estados americanos y que estoy seguro que va a representar dignamente a nuestro país como ministra de relaciones exteriores o canciller de la república esperaría igual con la señora María Chichilco que pueda hacer un buen trabajo cercano con los alcaldes trabajar de la mano con los alcaldes para el desarrollo local son los alcaldes los que pueden tener un mayor impacto inmediato en elevar la calidad de vida de la gente y por eso es lamentable cuando un gobierno central no trabaja de la mano con los gobiernos locales creo que también la transferencia y de recursos del gobierno central hacia los gobiernos locales y el empoderamiento de los gobiernos municipales es algo que debería poderse avanzar importante en este gobierno Nayib ha sido alcalde de dos municipios ha visto lo que es ser alcalde de un municipio pequeñito y lo que es ser alcalde de un municipio del municipio más grande del país como San Salvador y creo que puede tener una idea de la necesidad de apoyo que tienen los gobiernos locales de parte del gobierno central para poder hacer más obras y proyectos en beneficio de la gente y ojalá que podamos trabajar muy bien no solo como San Salvador sino los 262 municipios del país trabajar de la mano con el gobierno central por el bien de la gente ahora bien alcalde se ha cumplido ya un año un año de trabajo como alcalde de San Salvador digamos cuáles considera que son esos aspectos importantes que hay que destacar de este primer año de trabajo de usted al frente de la alcaldía de San Salvador bueno ha sido un año de adaptación pero de ordenamiento de las finanzas municipales pero que también nos ha permitido hacer muchísimo por la gente con los recursos limitados que hemos tenido una municipalidad por sí sola no puede transformar una ciudad necesitamos sumar a los diferentes actores a los diferentes sectores trabajar de la mano con el sector privado nacional y extranjero con los comerciantes formales e informales en el caso del ordenamiento del centro de San Salvador con los organismos no gubernamentales fundaciones sin fines de lucro pero especialmente con la ciudadanía y por supuesto con el gobierno central si logramos sumar a todos ellos a que compartan una misma visión de hasta donde y debemos llevar nuestra ciudad podemos hacer enormes transformaciones que vayan a generar más y mejores oportunidades para nuestra gente y que vuelvan a nuestra ciudad una ciudad muchísimo más segura más ordenada más limpia y muchísimo más atractiva la inversión nosotros hemos realizado una enorme cantidad de obras alrededor de 2.800 obras lo que es más de una obra por día por cada distrito de la capital y más de 7 obras diarias en todo el municipio obras pequeñas medianas y grandes que tienen un impacto positivo en la vida de la gente y lo hemos podido hacer con tan pocos recursos porque hemos logrado sumar a esos diferentes actores hemos hecho muchas obras en conjunto con la empresa privada hemos hecho muchas obras en conjunto con los vecinos de una comunidad determinada donde nosotros ponemos los materiales ellos ponen la mano de obra entonces en lugar de hacer una obra chiquitita podemos hacer 5, 6, 7 obras de mayor envergadura en un solo lugar hemos continuado muchos de los proyectos y programas exitosos de la gestión anterior continuado con la revitalización y la restauración del centro histórico de San Salvador hemos lanzado el corredor urbano que ya está en proceso de iniciarse donde vamos a conectar el parque Cuscatlán con la zona intervenida por la administración anterior en la plaza Gerardo Barrios la remodelación de la plaza Simón Bolívar la remodelación de la plaza José de San Martín donde habrá un museo metropolitano el corredor Rubén Darío donde va a estar también el mercado Hula Hula que nos va a permitir pasar a miles de vendedores de la informalidad a la formalidad y liberar decenas de cuadras que están tomadas por el desorden por la delincuencia por la informalidad construir el mercado en el predio ex biblioteca también que nos va a permitir liberar toda otra zona en el costado nororiente del centro histórico de San Salvador también y liberar decenas de cuadras que están tomadas por el desorden pasar a muchos vendedores que venden al interperie que son víctimas de las maras que son víctimas de los usureros a pasar a la formalidad a vender en un ambiente con iluminación ventilación seguridad orden y muchísimo más atractivo a clientes que puedan tener mayor poder adquisitivo para comprar y mejorar sus ventas y eso debería de poder atraer una gran cantidad de inversión y generar más y mejores empleos en el centro también vamos a inaugurar el parque Cuscatlán que es un esfuerzo principalmente del sector privado donde en un inmueble municipal a través del apoyo y la cooperación de USAID con la fundación Glasswing se ha logrado una inversión de cerca de 16 millones de la fundación Howard G. Buffett junto con una contrapartida de la alcaldía de San Salvador que está invirtiendo 4.5 millones de dólares poder darle a nuestra ciudad y a nuestro país el mejor parque de la región y un detonante que debería de generar un polo de desarrollo y de inversión en todos los alrededores se van a invertir en los próximos dos años 180 millones de dólares en el centro de San Salvador una zona que había estado bastante desatendida a lo largo de los últimos años vemos en la zona occidental de la capital es decir de Metro Centro hacia el volcán una gran cantidad de desarrollo una pujanza económica tremenda muchísima más seguridad muchísimos más y mejores empleos una enorme cantidad de edificios que se están levantando es decir pero ese crecimiento económico lo tenemos que llevar a la zona oriental de la ciudad es decir de Metro Centro hacia Soyapango hacia el centro de los distritos más pobres de la capital hay una inversión que también gubernamental que va a apoyar el desarrollo por ejemplo se está invirtiendo cerca de 10 millones de dólares en el parque metropolitano en San Jacinto en la zona de la ex casa presidencial cuartel El Zapote zoológico nacional etcétera se está invirtiendo 60 millones de dólares en el nuevo hospital Rosales nosotros vamos a invertir 12 millones de dólares el gobierno municipal anterior invirtió 11 millones de dólares los dos mercados de los que hablaba anteriormente son cerca de 40 millones de dólares más otros mercados pequeños mercados de paso o mercados de bolsillo en fin esa inversión la tenemos que aprovechar y que debe ser acompañada de otra cantidad importante de inversión privada que verdaderamente transforme nuestra ciudad vamos con un proyecto sumamente ambicioso de Smart City 1200 a 1600 cámaras en toda la ciudad botones de pánico en los parques y plazas y espacios públicos un CAM geolocalizado conectado drones etcétera que pueden llegar a los lugares de incidencia con mayor rapidez que las patrullas le vamos a dar herramientas a la policía para poder combatir el delito de una manera muchísimo más efectiva San Salvador va a ser una ciudad muchísimo más segura estamos reduciendo los índices delincuenciales en mayor proporción que el resto del país y se han venido reduciendo a lo largo de los últimos tres años pero con eso del Smart City vamos a poder volver San Salvador una ciudad muchísimo más segura de la que es actualmente y muchísimo más atractiva la inversión por supuesto de hecho ayer veíamos una graduación de elementos del cuerpo de agentes metropolitanos e incluso hablaban de una unidad que se ve encargada de regular el tráfico esto pues obviamente le va a venir muy bien a toda la gente que tiene que circular o que tiene que trabajar en el centro en el centro de San Salvador debido a los problemas que ya todos conocemos que hay de circulación debido al comercio debido a las unidades de transporte y digamos cuál es en sí la base con la que ustedes crearon esta unidad y cómo le entran de lleno a un tema que afecta a todos que es el tráfico se graduaron dos promociones la primera promoción del CAM en cuatro años de 43 elementos pero también hemos pasado los que eran gestores de tránsito a que sea a crear el CAM tránsito son 45 elementos que van a trabajar principalmente en el centro histórico de San Salvador de la mano con los elementos del viceministerio de transporte por eso necesitamos trabajar de la mano con el gobierno central con entidades como el BMT en el tema de las rutas de los buses en el tema de las paradas de buses en el tema de la regulación y la gestión de tránsito a manera de mejorar el orden también de la ciudad capital esperamos que con este gobierno podamos trabajar muchísimo más de la mano tenemos una muy buena relación y trabajo de cooperación con la PNC pero puede mejorarse muchísimo más especialmente si les damos más herramientas para combatir el crimen y herramientas a la Fiscalía General de la República también para tener elementos probatorios para judicializar y condenar casos de aquellos que delincan en San Salvador son proyectos sumamente ambiciosos Manuel pero estoy seguro que si logramos del acompañamiento de los diferentes sectores de los diferentes actores vamos a poder lograrlo y vamos a poder lograr en tres años transformaciones grandes para San Salvador hemos sentado las bases para grandes cosas y eso no nos ha impedido el seguir haciendo obras especialmente en las zonas más vulnerables más riesgosas de la capital nuestro programa de prevención de violencia ha sido muy exitoso el programa Canchas para Todos son más de 100 canchas que hemos o construido o reparado o recuperado e iluminado y es drástica la diferencia que hay en cuanto a los índices delincuenciales en un lugar que no tiene una cancha debidamente iluminada o en buen estado versus los lugares que sí la tienen donde se reduce hasta cuatro veces los índices delincuenciales cuando hay una cancha iluminada en buen estado que pueda generar un espacio de convivencia y de esparcimiento para la gente de un centro poblacional determinado vamos a terminar nuestra primera gestión cuando cada uno de los mil doscientos cuarenta y tres centros poblacionales de San Salvador tenga acceso a una cancha en perfecto estado para que nuestros jóvenes especialmente puedan practicar el deporte el arte la cultura el sano esparcimiento y mantenerlos alejados de la violencia muy bien alcalde le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana de día jueves estamos pendientes de lo que ocurre tanto en arena como también de las decisiones y de las acciones que se están tomando a nivel municipal gracias por estar aquí en el espacio de la entrevista de Canal 12 muchísimas gracias Manuel por la oportunidad y gracias a todos los que nos sintonizaron vamos a ir nosotros a una pausa cuando regresemos tenemos más de Noticiero Hechos recordemos que hay información en desarrollo los equipos de Noticiero Hechos también están distribuidos ya para traernos información en directo le invitamos a que siga con nosotros somos Hechos AM Variedades Génesis presentó Las ganas de empezar el día son tu mejor gasolina DLC juntos llegamos más lejos presenta gracias por continuar con nosotros a esta hora vamos y gracias a Manuel es su invitado por la entrevista y nuestros equipos están listos así es nuestro compañero Igmar Batres nos presenta un reporte desde el Boulevard de los Héroes adelante buenos días gracias por estar informándose con Noticiero Hechos estamos sobre el Boulevard de los Héroes el tráfico como prácticamente todos los días en esta zona bastante complicado están viendo las personas que se dirigen hacia la zona de la 49 o hacia el monumento hermano bienvenido a casa bastante complicado pero si vienen de la zona antes mencionada y se van a incorporar a la Autopista Norte o a la Universidad de El Salvador en todo caso acá están viendo también cerca algunos metros de acá está el empalme con la avenida Los Andes y más adelante con la calle Gabriela Mistral también complicado en ambos sentidos hay algo que es bien importante en esta zona y tal vez los logran ver al fondo la cantidad de personas que cruzan esta vía y con esta gran cantidad de vehículos también hay que ser cautos al hacerlo ¿por qué? porque todas esas personas se van a cruzar y porque van a abordar algún bus que está en ese lugar y es una parada de buses bastante transitada a lo largo del día y convergen diferentes rutas la 30B la ruta 44 la 101 y esta ruta por supuesto se dirigen hacia varios puntos de la área metropolitana de San Salvador y ahora se complican en horas de la mañana porque todos van buscando su trabajo o centro de estudios así el tráfico en este lugar hay que tener paciencia y no solo acá sino que también en otros puntos como el bulevar de los próceres cuando usted se incorpora también el tráfico es bastante complicado en esta zona regresamos la señal al set principal muchas gracias Sigmar por este reporte del tráfico desde el bulevar de los héroes ya nos queda bastante claro el panorama de lo que podemos esperar para los próximos minutos con otro de nuestros equipos Gerardo Borja trasladamos la señal hasta el sector de la calle San Antonio Abada adelante Gerardo gracias nuevamente compañeros muy buenos días me encuentro ya en la calle San Antonio Abada y la intersección de la avenida B cerca de los edificios de las famosas tres torres las imágenes en pantalla el carril que les muestro son las personas que se dirigen del sector de la Universidad Nacional de El Salvador en dirección hacia el redondel de la constitución pueden observar hay una fuerte carga vehicular también se puede observar los vehículos que vienen saliendo de la avenida B y buscan incorporarse a este sector de la calle San Antonio Abada donde no se mira mayor complicación por lo menos en este punto es el carril de descenso quienes van buscando hacia el sector de la división de tránsito de la policía cerca de mexicanos o se incorporan hacia la 25 avenida norte buscando el centro de San Salvador o hacer el retorno hacia el boulevard de los héroes ese es el carril de descenso que les muestro en este momento los vehículos que van bajando no hay mayores inconvenientes donde si como ya lo mencionamos se observa ya la fuerte carga vehicular es en el carril de ascenso sobre la calle San Antonio Abada así que esta es parte de mi información compañeros en el estudio amigos televidentes miren este vehículo haciendo un viraje no permitido pasándose la doble línea maría igual que ese otro vehículo gris que ustedes ven en pantalla hizo lo mismo esto es parte de lo que se ve todos los días con este informe compañeros yo les regreso la señal muy buenos días y buenos días Gerardo sabemos que es una zona complicada porque ya Gerardo nos estaba explicando hay muchos sitios de trabajo pero también personas que se dirigen hacia la Universidad de El Salvador bastantes rutas de transporte colectivo que también convergen en esa zona y provocan este congestionamiento que es normal de la hora además está a la vuelta está el colegio Cristóbal Colón también que hay mucha población estudiantil ahí que pues creo van a estudiar hasta hoy mañana tendrán libre porque es ya el día de la madre 10 de mayo los colegios no van varios lugares de trabajo tampoco y ni tuvieron que hacer puente porque les queda cabal de viernes sábado y domingo tres días seguidos de descanso sin perder de vista que venimos del puente del 1 de mayo del día del trabajo y que venimos de salir de vacaciones de semana santa también pero de aquí es un tirón hasta el 17 de junio que es el día del padre es cierto y después agosto ya hay muchas personas anticipando estos periodos cuando llega agosto bueno vamos a hacer una breve pausa comercial le invitamos a que se mantenga muy atento a la señal de canal 12 hay mucho contenido que compartir con usted gracias por continuar con nosotros a esta hora en el jueves 9 de mayo 7 de la mañana con 43 minutos hacemos un enlace hasta donde está nuestra compañera Iliana Leiva quien tiene información sobre los empleados los miembros del sindicato de la imprenta nacional que están exigiendo el pago de una nivelación salarial es así ¿no Iliana? veo que está franqueada ahí por parte de estas personas que acabamos de mencionar pero te cedemos a ti ahora el paso para que nos contes que es lo que está sucediendo buenos días compañeros efectivamente nos hemos trasladado hasta la imprenta nacional y es que ya como tú apuntabas los miembros del sindicato tienen varias exigencias que hacer a las autoridades y es por ello que todos los servicios que presta la imprenta nacional de momento se van a mantener suspendidos para que nos explique más sobre estas exigencias nos acompaña la secretaria general que nos puede explicar cuáles son las principales que ustedes están demandando este día bueno buenos días nuevamente como sindicato de empleados públicos de imprenta nacional es lamentable para nosotros hacer esas medidas de acciones porque nuevamente la administración la jefatura del ministerio de gobernación y desarrollo territorial siguen jugando con la clase trabajadora nos han mentido nosotros llegamos a acuerdos donde iban a ser efectiva la nivelación para los 127 empleados y lamentablemente hasta esta fecha pues seguimos con el incumplimiento del pago al retractivo para nuestros compañeros que están por ley de salario nos venían dando fechas de que se iba a ser efectivo dicho depósito y la última fecha era el día martes por la tarde pues el día lunes nos estaban diciendo que lamentablemente no hay fondos a nivel del ministerio para hacer el depósito del retroactivo de los compañeros que están bajo la planilla de goes ya usted lo decía no es primera vez que ustedes toman esa medida de presión ¿qué pasó? la vez anterior les habían prometido por lo menos instalar una mesa de negociación pero no hubo avance en la vez anterior si hubo mesa de negociación mesa de diálogo estuvieron conformados por el ministro de gobernación el licenciado marcos rodríguez el ministro de hacienda por parte de las entidades anteriores si hubo un cumplimiento lamentablemente como le repito el incumplimiento la irresponsabilidad la tiene el ministerio de gobernación ahorita ya que él prácticamente es el encargado puede hacer el depósito para los compañeros que están bajo la planilla de ley de salario de no ser escuchados esta vez ¿cuáles serían las próximas acciones que ustedes puedan estar tomando? bueno como sindicato hemos tomado un acuerdo al cual nuestra base verdad así lo decidió nosotros pues como sindicato solo acuerpamos a nuestra gente eso es una burla definitivamente esto es una burla lo podemos ver así incluso como un capricho ellos ya van de salida lamentablemente les quedan 21 días corriendo desde ahora el que ellos sigan en el mando y creo que ellos quieren irse pues jugando con la clase trabajadora incumpliendo lo que no hicieron en 5 años no lo van a venir a hacer ellos en 21 días lamentablemente si ellos no dan una respuesta para este día por la tarde nosotros el día lunes estaríamos retomando las medidas ahorita está todo pues detenido tanto imprenta nacional los servicios que se prestan gráficos y diario oficial esto pese a que ustedes decían no quisieran perjudicar a la población a los usuarios pero es la única medida que ustedes han optado por tomar pero si es importante también mencionar los principales retrasos que eso puede generar sabemos que hay publicaciones que se están haciendo hay aprobaciones en la asamblea legislativa si así es lamentablemente pues nosotros nos dirigimos al cliente pidiéndole una disculpa de que esto nos lleva a nosotros tomar medidas la irresponsabilidad el irrespeto la incompetencia de la jefatura del ministerio en no cumplirle a la clase trabajadora sabemos que como empleados nos debemos a nuestros clientes y el día que se tomó el acuerdo de retomar labores en la suspensión anterior nosotros tuvimos un compromiso el cual íbamos a poner al día las publicaciones del diario oficial así lo hemos ido haciendo sabemos que no se iba a hacer todo de una sola vez pero la desventaja que teníamos en el retraso hemos ido haciéndola un poco más corta lamentablemente el cliente tiene que entender que nosotros también somos trabajadores y es el ministerio quien debe de brindarnos a nosotros las herramientas de trabajo lamentablemente hasta eso no lo tenemos hasta esta fecha disculparnos por las acciones que estamos realizando pero es el incumplimiento del irrespeto como le repito de la administración que nos lleva a realizar esto ¿por cuánto tiempo podría mantenerse la suspensión de la boda? bueno nosotros como sindicato hemos tomado el acuerdo de que vamos a levantar esas medidas de acción hasta que ya esté efectivo el depósito para nuestros compañeros ya usted lo decía son pocos los días que le quedan al actual gobierno entonces ustedes van a buscar tener algún tipo de comunicación con el gobierno entrante así es pues nosotros estamos con esa mentalidad abierta con esa mentalidad positiva de que esperemos que el presidente electo pues tenga esa apertura con los sindicatos del ministerio de gobernación para ver las mejoras pues para la clase trabajadora muchas gracias bueno compañeros aquí tenemos la información muy importante para quienes tienen algún trámite que realizar en la imprenta nacional ya que como ella lo decía todos los servicios que prestan están suspendidos debido a esta medida de depresión que ellos están tomando todas estas personas que están reunidas aquí sobre todo las mujeres es porque hoy se iba a hacer la celebración del día de la madre pero es una acción muy importante para ellos porque ellos reconocen así la labor que ellas desempeñan dentro de la imprenta y esta acción siempre se llevó a cabo lo único que se trasladó hasta la zona del parqueo para que ellas pudieran tener este pequeño convivio que les habían preparado con mucho cariño así que esta es parte compañeros de la información que se está desarrollando desde la imprenta nacional bueno malas noticias Ileana porque como te decían ahí esto va a sumarse si le pudieras preguntar estamos cortos de tiempo va a sumarse al tiempo de por sí el diario oficial ya lleva un atraso sería bueno que te contar esta trabajadora del diario oficial cuánto es el atraso que lleva ya publicaciones me parece que es de tres semanas es decir tú llegas a publicar algo y sale hasta las tres cuatro semanas y esto afecta la publicación de edictos cuando estás recibiendo alguna notificación algún edicto alguna herencia las publicaciones de las leyes todas las cosas que la ley manda a publicar en diario oficial van con atraso este día se va a venir a sumar a eso y los que vengan después y siguen con el paro Ileana es así así es Carlos ya lo decía ellos anteriormente ya habían tomado esa medida de presión y eso le generó varios retrasos en cuanto a las publicaciones que se hacen en el diario oficial y con esa nueva medida de protesta pues podría volver a darse la misma situación porque ya ellos lo decían de momento es por tiempo indefinido así que hay muchas publicaciones todavía pendientes y a esto se están sumando sabemos que la asamblea legislativa se encuentra activa y todas las aprobaciones que se puedan hacer ahí es necesario que sean publicadas en el diario oficial sin embargo si se tienen este tipo de retrasos y este tipo de suspensiones de labores pues es ahí donde viene a complicarse y que pueda hacerse una publicación inmediata o en el tiempo que lo establece la ley bueno solo para terminar ¿cuánto tiempo estarán así o solo es hoy víspera del día de la madre? no ellos han indicado que va a ser por tiempo indefinido hasta que ellos puedan tener una respuesta por parte de las autoridades ya ellos decían han buscado conversar y montar una mesa de diálogo con las autoridades que todavía se encuentran en el gobierno hubo una mesa que sí se instaló pero ellos dicen que prácticamente no dio frutos es por ello que también están haciendo el llamado al gobierno entrante para que ellos puedan tener una comunicación y que ver de qué manera se le puede solventar las demandas que ellos están exigiendo muchas gracias Iliana vamos a estar pendientes entonces de la reacción de las autoridades que están en estos momentos llamados al diálogo para resolver de alguna forma las exigencias de los miembros de este sindicato vamos a estar pendientes también de los próximos enlaces para que nos siga suministrando más información en esta emisión de Hechos AM buenos días con gusto buen día buen día y también llegó el momento de dar paso a nuestra nota académica en esta oportunidad en esta semana nuestro compañero Antonio Valladares nos presenta un tema muy importante qué tan inclusivos son los centros educativos en el país veamos a nivel nacional existen 5.136 centros escolares que albergan el 80% de la población estudiantil insuficientes para atender las necesidades de todos los niños y jóvenes el problema se agrava más cuando pensamos en un sector que pocas veces es incluido y del cual no existen cifras en la nota académica les presentamos niños con discapacidad excluidos del sistema educativo en El Salvador veamos ¿qué quiere ser Valentina cuando esté grande? ¿qué es lo que quieres hacer? veterinaria y diseñadora de modas ¿y qué estás haciendo para ser diseñadora de moda? fíjate que ahí tengo unos diseños en mi casa y hasta tengo un libro de mini donde hago mis diseños ¿y cuánto tiempo te ha llevado a hacer ese libro? como un año ha sido un año de mucho esfuerzo confiesa Valentina una pequeña de 11 años de edad quien disfruta al máximo su tiempo de aprendizaje en el centro escolar Margarita Durán en Santa Tecla principalmente le agradezco a Dios por estar aquí y gracias a la directora por aceptarme aquí y gracias a todas mis compañeras de toda la escuela porque todas son buenas amigas conmigo su dulzura contagia siempre está atenta y toma nota de las clases destacan sus docentes Valentina es un ejemplo a seguir en la escuela pero en este centro educativo se está trabajando para romper esquemas y convertirse pese a las dificultades en una escuela inclusiva donde se aplica en técnica de enseñanza reconociendo la diversidad tanto integral y ambiente educativo que propicia el desarrollo de todo su potencial Fátima tiene 25 años de edad pero el diagnóstico médico indica que su mentalidad es de una niña de 10 años durante mucho tiempo sus padres intentaron abrir puertas de instituciones educativas sin ver resultados una realidad que enfrentan miles de personas en el país aquí no se trata de regalar notas no se trata de que estos niños cursen algo que realmente ellos no lo van a poder desempeñar lo importante es que los incluyan que les hagan saber de que si son importantes dentro de las instituciones y dentro de todos los lugares donde ellos realmente suelen visitar o estar en el salvador los niños con discapacidad continúan siendo un sector con poca participación sobre todo al hablar de educación es una deuda que se ha venido posponiendo un compromiso que según padres de familia las autoridades se niegan a adquirir que el diseño prácticamente de la formación del ministerio de educación fue así prácticamente educo a un niño norma y me despreocupo de los niños especiales o niños con capacidades especiales hoy prácticamente está comprobado y se ha demostrado que estos niños tienen tanta capacidad como lo puede tener algún niño la enseñanza inclusiva es uno de los desafíos plasmados en el plan El Salvador Educado sin embargo basta dar un vistazo para notar que la infraestructura física de las escuelas aún no cumple con los estándares de desplazamiento para personas con discapacidad la currícula tampoco los incluye en el centro escolar Margarita Durán existen ejemplos claros de superación a través de la educación La educación inclusiva no solo es de provecho para quienes tienen algún tipo de discapacidad también son un aporte para los niños que reciben clase junto a ellos Ella es la profesora Ana del Carmen quien pese a los desafíos decidió culminar su carrera como docente En mi experiencia como docente puedo decirle que sí hay muchos casos que muchas veces han sido como le dijera no aceptados muchas veces en las escuelas por X razones porque no estoy preparada porque aquí que ya entonces las personas siempre buscan pues una forma de cómo evadir el atender a cierto tipo de niños como reconocimiento a la labor que realiza el centro escolar Margarita Durán la diputada Carla Hernández ha entregado donaciones pero considera urgente atender las necesidades de esta población y garantizar que la educación sea para todos y no solamente para una parte de la población tenemos que trabajar en la asamblea legislativa para poder aprobar a la brevedad disposiciones especiales para la atención escolar de estos niños y para que se abran esos espacios en el sector público llámese presupuesto llámese una currícula especializada llámese especialización en los maestros que ya se graduaron de esto pero que necesitan estarse actualizando en sus conocimientos En el centro escolar Margarita Durán actualmente se atiende a más de 15 niños con distintos tipos de discapacidad ser inclusivos es una tarea de todos pero se deben sentar las bases para que se destinen fondos a mejorar la calidad de educación para todos los niños en el país El centro educativo Margarita Durán solicita a las autoridades mejoras en la infraestructura para que las niñas con discapacidad se movilicen sin dificultad en las instalaciones Bien, eso es todo en cuanto a la nota académica la próxima semana otro tema muy interesante Para este jueves les contamos rápidamente las consecuencias del castigo físico y trato humillante para corregir la mala conducta de un niño es lo que trataremos hoy en este espacio que llamamos nuestro tema del día Corregir a los niños para ser personas de bien en la sociedad salvadoreña se han utilizado por años prácticas consideradas como maltrato y humillación en el seno de la familia centros escolares o correccionales algo que para muchos padres no debe ser en estos tiempos la forma de corregir Padre, la madre, la familia es el espejo de la criatura de acuerdo a como trate el papá la mamá o la mamá el papá o la familia entera así el niño va creciendo con esa cuestión en su cabecita no pegándoles porque los hijos entre más se les pega se vuelven más rebeldes algunas veces la práctica de castigo físico fue analizada en este foro desde varios puntos el religioso y el psicológico que hablan acerca de dar azotes y de golpear con vara a los hijos eso correspondió a una época cuando los niños eran tratados de manera muy cruel cuando entendemos que la Biblia es una revelación progresiva y que por lo tanto debe ser interpretada de esa manera definitivamente el castigo físico para los niños ya no es un mandato divino al presente sino que el mandato bíblico es el que acabamos de leer en el Nuevo Testamento criar a los hijos con instrucción y amonestación y no hacerlos enojar y nosotros tenemos casos increíbles de personas de 60, 70 años con situaciones que ningún medicamento puede aliviar y que uno no sabe qué hacer y entonces nos lo repiten a la clínica y después de seis meses o un año encontramos el castigo físico como la base de toda una identidad personal que hace que nosotros nos comportamos de determinada manera entonces parece mentira como la relación de salud tiene que ver con el castigo físico también desde una perspectiva médica y legal cuando el castigo físico se considera ya un abuso físico y la consecuencia es que deja una marca eso es básicamente la definición de abuso la situación de madurez y de vulnerabilidad de los niños y niñas exige una mayor protección no una menor protección no quiere decir que por ser niños tienen menos derechos porque así se considera y por eso se les golpea porque no se les considera personas iguales que los adultos todos coinciden en que el maltrato físico para corregir la mala conducta de un niño debe ser cambiado incluso en las leyes donde los diputados deberán valorar entre quitar la autoridad a los padres y garantizar la integridad de los niños buscar una manera de proteger el mejor interés de los niños en este sentido sin que sea en perjuicio del control de los papás podría ser una redacción aclaratoria de que es corrección moderada o que es castigo moderado la prohibición expresa del castigo físico y el castigo moderado es el balance que deberá contener la reforma a la ley de protección a la niñez y adolescencia que se discute en la comisión de la asamblea legislativa con imágenes de Everávaros un reporte de Luis Alberto López bien y hay expresiones tan coloquiales y que todos conocemos de nuestros abuelos más me parece como incarten maicío de verdad si hay balayina es otro saques el cincho son otras son expresiones con las que hemos crecido algunos de una generación pero si hay que reconocer que se pasa a veces la línea cuando ya hay una agresión cuando hay lesiones cuando hay algo más allá que la intención de corregir sanamente a un hijo bueno esto es tan cultural como el aspecto mismo de la religión porque en la misma palabra y estoy hablando por las personas que practican la mayor parte de la religión de Salvador que son religiones judeocristianas son cristianos se habla de la corrección también y hay un pasaje donde se dice que el padre que no corrige a su hijo no lo ama pero es que no puedes confundir corrección con maltrato exactamente es la diferencia que hay que marcar y es una situación en la que hay una larga distancia fíjate que el problema es cuando en los hospitales por ejemplo en el hospital de niños Benjamín Blum llegan decenas de niños ya con un maltrato físico grande y grave es ahí donde te preguntas lo estaban corrigiendo o que era lo estaban torturando lo estaban maltratando ¿cuál es la diferencia entre corregir físicamente a un niño y maltratarlo entonces? es que fíjate yo creo que todos en determinado momento de la vida hemos necesitado tal vez una nalgada de parte de nuestra mamá o de parte de tu abuela o de quien sea pero el punto es cuando dicen que no tienes que corregir a un niño cuando estás enojado porque cuando estás enojado si lo corregís lo que estás haciéndote es vengándote por lo que el niño hizo en determinado momento ya sea un acto de una travesura o sea digamos una falta de respeto pero lo que pasa es que el problema es cuando la gente cree que entre más duro lo golpeas o sea más o es mejor la corrección entonces ese es el punto donde creo yo de que existe esa confusión que se cree que maltrato es sinónimo de corrección y no es así sí hemos comentado en otras oportunidades en este espacio que es bien cultural y generacional también como bien lo mencionaba Carlos quizás era normalizado en la generación de nuestros abuelos o de nuestros padres de a poco es una realidad que va cambiando pero que continúa persistente sin lugar a dudas la labor de corrección de un padre es sumamente difícil y no es opción de nosotros pues colocarnos aquí y juzgar cada quien sabe qué tipo de corrección dirige a sus hijos pero uno de los expertos estaba mencionando ninguna corrección es efectiva si deja cicatrices ni físicas y mucho menos las emocionales porque se puede incluso causar severos daños emocionales a un niño que está en esta etapa de crecimiento y que no comprende que su padre le corrige muy bien porque la sabiduría es milenaria de veras porque nos venimos a confundir y a deslizar en cuestiones cuando hay excesos es lo malo ¿no? claro el que escatima la vara odia a su hijo el que escatima la vara odia a su hijo lo odia no lo corrige más el que lo ama lo disciplina con diligencia disciplinar con diligencia con cuidado sin caer en el exceso siendo diligente en la labor encomendada de disciplinar a tu hijo proverbios 1324 ¿verdad? proverbios 1324 y ahí está creo que es importante esto porque fíjate que es estaba leyendo hoy un reporte que hablaban de los casos que llegan a los hospitales sobre todo el hospital de niños Benjamín Blum en muchas ocasiones los niños llegan con un maltrato grande tanto a nivel psicológico como a nivel físico y es ahí donde uno se pone a pensar qué tipo de sociedad es la que estamos viviendo cuando se maltrata a un niño y cuando ya lo que se supone debería ser una corrección pasa a una quemadura de las manos pasa a una fractura de un hueso pasa a un golpe en la cabeza debes legislar esto Manuel ¿te parece? hay que legislarlo hay que entrarle con una ley especial que diga ok está permitido agarrar su sandalia la suela del zapato la llina lo que quiera y darle uno en los glutos a su hijo sin entrar y no dejarlo tenemos que llegar a eso o debe quedar en el criterio del padre no lastimar a su hijo porque cada padre va a pensar que lastimar es una cosa y otro que una diferente lo que pasa es que hay una cantidad de elementos que están en esto de la paternidad porque cuál es el problema que tenemos hoy en día imagínate cuántos embarazos adolescentes hay cuánta gente está convirtiéndose en padre cuando no tiene la suficiente madurez ni para cuidarse a sí mismo mucho menos para cuidar a otro ser humano para corregir a un hijo entonces ese es el punto el punto en el que tenemos que entrar a la discusión que no se limita solo a la situación de cómo educas a un niño sino es si estás preparado realmente y emocionalmente para ser padre para asumir la responsabilidad de darle digamos disciplina de darle educación de darle toda la formación que necesita un ser humano y esa es quizás una de las situaciones más débiles en las que estamos como sociedad porque cada vez vemos niños criando niños entonces y preguntas ¿cómo una persona que tiene 16, 17, 18 años va a poder criar a un niño y darle digamos todo lo que necesite y la protección que necesita cuando esta persona ni siquiera tal vez está emocionalmente madura entonces son situaciones en las que a veces uno se pregunta bueno ¿qué es lo que tendríamos que hacer? incrementar la educación sexual incrementar la orientación de la responsabilidad que significa ser padre entonces todo esto va amarrado al tema de la crianza tiene que ver la sociedad también si regresas 100, 200, 300, 400 años atrás te vas a dar cuenta el tema de la esperanza de vida que era mucho más reducida a lo que lo tenemos ahora no solo en El Salvador en todo el mundo a medida que te vas haciendo para atrás si esto obligaba que la edad reproductiva fuera más temprano por eso es que la naturaleza por eso es que la naturaleza permite que una persona entre a cierta edad a cierta edad reproductiva sin embargo las sociedades han llegado a consenso de que no es prudente hacerlo cuando la naturaleza dice es mejor esperar para que también madure madure la parte emocional madure la parte mental y en ese contexto debemos de entrarle también al tema de la educación y corrección a los hijos como en El Salvador nos gusta tener leyes para todo yo creo que si es necesario que en una ley pongamos esos límites y que quede legislado bueno pero ojalá que no solo se pongan límites sino que también se aplique porque el problema es que tenemos anaqueles llenos de leyes como tú bien lo dices leyes y leyes y leyes y para todo pero el problema es que tanto de eso que está escrito que tanto de lo que se ha plasmado en papel se cumple a la hora ya digamos de entrar de lleno al crecimiento de una sociedad si bueno está bien interesante el planteamiento y sin duda usted también tendrá sus propias opiniones puede compartirlas a través de nuestras redes sociales recuerda que nos encuentra como noticiero agradecemos también al periodista Luis Alberto López por este informe muy completo que nos está presentando bien tenemos a Gerardo Borja listo adelante gracias compañeros en el estudio amigos televidentes me encuentro a esta hora en la Alameda Juan Pablo II información en desarrollo frente a la alcaldía de San Salvador una persona que se disponía a cruzar la calle a unos escasos metros de una pasarela pues un conductor transitaba en el carril que se conduce hacia el occidente de oriente a occidente cuando el peatón iba cruzando esta arteria vial el conductor manifiesta que lo pasó golpeando con uno de los retrovisores es por eso que comando de salvamento se traslada al lugar para darle atención médica al paciente y luego ser trasladado hasta el IS general esta es parte de la información que les comparto a esta hora información en desarrollo sobre la Alameda Juan Pablo II referente a este accidente de tránsito hasta aquí con mi reporte yo les regreso la señal compañeros en el estudio muy buenos días gracias Gerardo hoy tenemos parte de lo que está ocurriendo en las calles decíamos una situación no está accidentada personas que iban en motocicleta que terminaron en un hospital esta persona que se iba cruzando la calle termina golpeada por un vehículo hay que ser precavido incluso cuando se es peatón hay que tener cuidado a la hora que nos cruzamos una calle porque eso puede ser la diferencia entre terminar nuestro día bien o terminarlo en un hospital en nuestra decisión está como peatones así que usted decida la opción de la pasarela vamos a establecer contacto con nuestro compañero Enrique López él continúa ampliando un tema al que le hemos estado dando seguimiento de qué se trata Enrique contanos así es compañeros le estamos dando seguimiento a este hecho violento que se registró aproximadamente a las 5 de la mañana cuando las autoridades de la policía nacional civil reportaron el hallazgo de un cuerpo envuelto en sábanas esto sobre la calle Morazán en el sentido de poniente a oriente es decir desde Ciudad Delgado hasta la ciudadela Don Bosco 100 metros antes del puente Las Mulas la víctima es una mujer de aproximadamente entre 35 y 45 años de edad el cuerpo presenta ciertas lesiones en el cuello y también en la cabeza pero hasta el momento no se nos ha informado sobre el móvil no hemos obtenido declaraciones de las autoridades quienes se muestran bastante herméticas estamos también a la espera que llegue a la escena del Instituto de Medicina Legal para seguir con el procesamiento de esta escena de este hecho violento que como les reitero la víctima es una mujer la zona sigue acordonada por la Policía Nacional Civil y el paso restringido en ambos sentidos mucha precaución a usted amigo televidente que en los próximos seis minutos tendrá que pasar por este sector y por último un dato que pues ha surgido en los últimos momentos y es que también el cuerpo de la víctima presenta tatuajes pero no son alusivos a estructuras criminales y no se descarta que pandilleros estén tras este hecho de sangre más detalles se los estaremos ampliando compañeros en emisión de Hechos Tarde bueno así es Enrique vamos a estar pendientes de la información que surja sobre esta situación esperemos tal vez que se conozca la identidad de esta persona o que se conozca bueno por lo menos de donde es originaria cualquier dato que pueda ayudar pues a las autoridades a determinar las causas de esta situación y datos que ayuden pues seguramente a la familia que está angustiada pensando qué ha pasado con su ser querido por lo menos a darle cristiana sepultura en medio de todas estas situaciones que ocurren en El Salvador a diario así es agradecemos entonces el tiempo se nos ha terminado agradecemos por su fiel sintonía le invitamos a que se mantenga pendiente de la señal de Canal 12 viene Hola El Salvador y también pendiente de la próxima emisión de Noticiero Hechos Tarde de Noticiero Hechos Tarde